Esto no da buena pinta, señores. Es lo único que comento. Preguntémosle a los vecinos a ver si he invitado a señor Adrián por aquí. Juan, creo que me quedaré aquí, al menos de momento. Estaré pendiente por si quieren salir rápido. Está bien. Cuida su salud. No es momento de enfermarse. Gracias, gracias. Qué raro, no me suele pasar nunca. Debe ser el clima. No hay nadie por la calle, no hay nadie a quien preguntarle. En principio, que veáis. Veo si la puerta está destrabada. No, la puerta está cerrada. Hay timbre. Que pueda abrirla. Ah, que se pueda abrir. Yo la he entendido. Como haciéndose el boludo, entra. Es mi casa, es mi casa. Pensé que sería algo del palo, pero me pierdo con los derechos. Lo que se aprende es jugando al rol, eh. Una pregunta. ¿Hay timbre? Bueno, hay un... Hay un... Un llamadero, vamos. No sé cómo se dice allí. Ni aquí. Ni aquí. Ni aquí. No sé cómo se dice. Es un timbre. Un... Una campanita. Un golpeado. Ah, ya. Sí, la argolla que pega así en una placa. Sí, sí. La manito. La manito. Sí, acá tenía una argolla que tenía en manos y golpeabas. Y... Nada, el silencio absoluto. No veis nada, ningún tipo de actividad dentro ni contesta nadie. Ah, busco a ver si tiene la llave escondida por algún lugar. Como hacen los americanos. Vale, tira descubrir. La encontré ahí. Me cayó en la mano. Vale, vale. Esto, pues, tienes que encontrarla. O sea, no estaba previsto, pero la encuentras. No estaba, no estaba. Dice, voy a hacer un truco de magia. Ay, como en la película esta, en que la vida es bella. María, álzame la llave. Claro. Aparece una vecina y me la tira. Cae del cielo de forma providencial. Cling, cling, cling. Abro. Venga, métanse. Abrís la puerta y nada. Entráis en el piso de abajo. La casa es... No, a principio, nada más entrar, no se percibe nada. Está todas las luces apagadas. No se oye nada. Al pasar la mano por el pasador de la puerta y eso, notáis que hay polvo. Parece que hace tiempo que nadie está por acá. Exactamente. Sí. Entonces, nada, ¿veis una pila de periódicos apilados? Y nada, pues una casa, pues, bastante vacía, bastante desordenada. Pero en principio no veis nada. Hay unas escaleras de madera estrechas que suben al piso de arriba. Al parecer, el chico tenía razón. Razón o no, tampoco es que podamos confiarnos de él. Así que será mejor investigar la casa, a ver si encontramos alguna pista de dónde pudo haber ido. Compañeros, tengan cuidado. Esto... Claro. Y... Quería que fuéramos sutiles. Sí, sí. Totalmente. Sutiliza es el nombre del profe... El nombre del profesor Clayton. ¿Qué ha pasado? Perdón, me había ido. Entramos a la casa, ya está. Es mi casa ahora. Tiene la llave. Ah, no. Me refería a que, ¿por qué lo de cipileza? Vale, vale, vale. Cero cipilo. Sí. Le digo al profesor Clayton. Este tipo parece estar extrañamente relacionado con el tarot. Totalmente. Totalmente. Busquemos algún índice sobre ese extraño símbolo en la carta. Quiero ver si encuentro una lámpara de gas, esas que tenían. Bien. Móvil, lámpara móvil. Hay un pequeño candelabro con unas velas. Bien, bien. Vale, lo coges, lo ciendes sin problemas. Ah, listo. La parte de abajo, del piso de abajo, hay simplemente acceso a un pequeño salón, una cocina y una tira de descubrir. Sí, yo quería verlo. Alguien que quiera tirar. Yo quería ver si encontramos, que nada, el despacho, viste, que todos tienen en el despacho. Vaya por Dios. Es lo mismo que quería buscar yo. Madre mía. No, 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 yo no. A ver. Sí. Te gasto... Te gasto dos puntitos de... Vale. Vale, pues... Nada, el piso de abajo nos llama la atención, pero... Laura, has tirado tú, ¿verdad? Sí. Tú vas caminando al lado de la escalera y la pared justo de la escalera, al pasar la mano por la pared, notas una alteración en la pared, ¿de acuerdo? Seguida te sigues palpando e identificas como una pequeña puerta disimulada. Ok, voy a buscar entonces cómo, si necesito empujarlo o tiene una clase de pistillo para jalar. No hay problema, la empujas y se abre. En cuanto empujas un poco, la logras abrir. Ok, les voy a llamar. Profesor Blake, ¿hay encontrado algo? Eres una genia. Me acerco y le digo, señorita, yo soy Blake. Por eso es que era profesor, Blake, es que no era... Sí, sí. Ah, disculpe por no entenderlo. La puerta cede un poquito y enseguida veis oscuridad y casi todo. Va a un sótano oscuro. No es una escala de madera en malas condiciones, pero no veis nada más. Howard traga un poquito de... Traga saliva y les dice, esto cada vez se pone mejor. Detectivo, por favor, le hace señas para que pase. Esto me empieza a dar muy, muy, muy mal rollo debido a algunos sueños que he tenido últimamente. Es como que yo me empiezo a poner demasiado nerviosa. La escucho. Me quedo mirando, pero... Que le incomoda, ya. Yo voy bajando. ¿Bajas? Vale. Pues nada, bajas, no escuchas nada. Por eso, pero enseguida la luz del candelabro empieza a iluminar la pequeña estancia que hayaba. ¿La tengo yo? ¿A ti es tú? Vale. Claro. Yo creo que bajas conmigo. O bajas a oscuras. Te la lanzo desde arriba. Pobre. Pues sí, está oscura. La última vez que la llama de Cazurro alguien lanzó la linterna, perdió el 80% de su vida. Una buena idea. Bueno, pues nada, se ilumina la estancia y empiezas a ver un montón de estanterías con frascos, con un líquido amarillento. Y enseguida identificas dentro restos de miembros. Parecen animales, porque son miembros pequeños por toda la estancia. ¿De acuerdo? Yo hice una pequeña mesa metálica vacía, en medio de la estancia. Yo quiero aprovechar, hay libros ahí, o algún lugar donde pueda buscar el libro que yo quiero. ¿Veis hay unas herramientas también de cirugía? Un poco más. Ok. Quiero tirar descubrir para... Más o menos... Hace cuánto tiempo se usan estas cosas. O si se han usado recientemente. Nada. No identificas nada que te pueda decir. Está muy oscuro. ¿De acuerdo? Simplemente ves eso. Una cosa bastante macabra. O sea, te da la impresión de que hay... Es eso, tan os han hecho cosas... Muy... Cabrosas. Ve, compañero Blake. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Era la persona que buscábamos. Yo te lanzo a descubrir para ver si encuentro alguna especie de símbolo o algo por el estilo. Vale, adelante. En ningún momento dije que no pensaba así. Vale. ¿Encuentras un pequeño papel? ¿Puedo encontrar qué hay en el papel o...? Sí. Sí. Sí, te lo veíamos. Te lo veíamos. Bueno, os lo muestro a todos, ¿vale? Vale. Ya lo tenéis ahí. Ok. Adulco. Ahora... Voy a ver si está relacionado... Se lo voy a dar a lo que es al profesor Clayton. Profesor, acabas de encontrar esto y seguramente le va a parecer interesante. Y te voy a lanzar naturaleza a ver si es que de casualidad yo iba a encontrar algo de ahí. No, pues no. Muy bien, pues nada. Es lo que encontráis ahí abajo. Podemos estar un rato mirando. Me acerco a Clayton y le digo, ahora hay que pensar, ¿cómo estuvo todo esto relacionado al secuestro del niño? Déjame pensar. Yo quería saber, creo que es biología lo que me conviene o no sé bien, si este tipo de bicho lo utilizan para hacer algo macabro en ciencias ocultas. No sé si es biología o ciencias ocultas. Es como una herramienta. Vale, haz una tirada de biología. Te diré. Vale. Bien, pues nada, pasas. Conoces, tienes ciertos conocimientos de insectos, de entomología y este tipo de insecto no lo habías visto nunca. Ese nombre, la Carus ectus, no lo habías oído jamás. Una especie, por lo que tú conoces, parece una especie nueva. Me guardo el papel. ¿Qué hacéis a continuación? Yo quiero tirar, descubrir para rebuscar en toda esa... Toda esa sala, si esta vez, si hay otros del... Del... ¿Cómo es? Del dibujito ese, del símbolo. En la... Abajo, ¿no? Donde estáis, ¿eh? Donde están los frascos. Vale. No, no, no veis nada. La veis rastreado de arriba abajo, no hay más. No hay más. Ok. Ok. Bien. Yo subo. Pues nada, seguís estando, podéis estar en la planta baja, están los periódicos tirados en el suelo, la cocina en la que se huele algo de una comida en disposición, algo de fruta posiblemente, la sala y luego las escaleras que suben al piso de arriba. Pues... En la sala no hay ninguna biblioteca, escritorio... No, parece un salón, un salón de té, un comedor. Ah, entonces yo preferiría subir a lo que es el dormitorio. Yo también. Vale, pues... Dormitorio del doctor. Vale, pues nada, subís. Bueno, pues empezáis a subir los peldaños, empieza, veis el ruido de la madera, pero sumado al crujido de la madera, a medida que llegáis al piso de arriba, empezáis a oír un ruido. Un ruido extraño que no sabéis identificar. Veis, al coronar la escalera, veis una pequeña puerta que parece un baño, está abierto. Otra puerta también, media abierta, una que se vio. Ahora, parece una cama. Y bordeando la escalera, al final, pues hay una puerta de doble hoja que está cerrada. De la última puerta es donde vienen los ruidos, ¿verdad? Sí. ¿De la de doble hoja? ¿Es donde viene? Ok. Ok, yo le hago una señal con la mano a la... ¿A quién? A la señorita Moore. Para que se detenga y me llevo un dedo a los labios. Entiendo eso y guardo silencio, queda dame atrás. Me saco mi pistola que llevaba en la gabardina. Me acerco lentamente hacia la puerta... Espera, espera, espera. Me parecería más interesante ir directamente al dormitorio antes que ir ahí. Sí, yo creo que por cualquier cosa sería mejor buscar qué hay ahí y al final lo dejamos. Que no sé, escuché ruido y todo esto me está dando mala espina. Así que... Yo voy al dormitorio, pero creo que será mejor por cualquier cosa al dormitorio. Voy despacio, pero voy al dormitorio que está abierto. Vale. Gerard, estás en el coche. ¿Ves que tardan en salir? ¿Haces algo o te esperas? ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Pues deben llegar ya como posiblemente media hora adentro. Casi media hora. Vamos, este hecho largo, desde luego. Harry, ¿no están tardando mucho? Sí, señor. Sé que hacen estos caballeros dentro de esa casa, pero... Empiezo a mirar temiendo que venga algún policía. Está bien, haga una cosa. De una vuelta para que si hay alguien no vea que estamos muy parados. Vuelva aquí dentro de 15 minutos. En 15 minutos estaremos aquí. Iré a por ellos y les diré que tenemos prisa, ¿vale? Sí, señor. Te abre la puerta y te acompaña hasta la puerta de la casa y sale seguida con el carro y se aleja de la calle. 15 minutos, no lo olvidé. Asiente, en verdad, se marcha. Y entro en la casa. Miro a mi alrededor sin mucha... Con cierto respemor y respeto, pero sin mucha... Vigencia, ¿no? Como ellos han necesitado tiras de buscar y tal, no busco nada en concreto, simplemente a ellos. Sin embargo, quiero escuchar, a ver si escucho algo. Vale. Pues tira. Tira a escuchar. Vale. ¿Quieres hacer suerte? ¿Quieres hacer suerte? Quiero forzar la tirada. Vale. Quiero... Pues eso, sí. Hace frío y tengo un catarro, tengo una ney taponada y no me gusta estar ahí. Sin embargo, quiero saber si están en la planta baja o si han subido. O sea, quiero concentrarme más en escuchar antes de tomar una dirección para ahorrar tiempo. Vale, no te va a costar mucho. ¿Puedo usar suerte en una jugada forzada? En teoría no se puede, ¿vale? Pero sí que te iba a sugerir que hicieses una tirada con bonificación. Porque es una cosa que, desde ellos, están cerca. No los puedes... Acá de coronar la escalera. Obviamente los tienes que... Yo lo que me digas. Vale, bueno. Venga, gástate dos puntos de suerte. Vale, me gastas de suerte. Admitimos el gasto de suerte y oyes que están arriba. Y les oyes murmurar, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Subo... Sin mucho sigilo, se diría. ¿Sabes? O sea, pisando. Como quien sube por su casa. No les llamo, sin embargo. Vale, muy bien. Te voy a lanzar a escuchar, a ver si puedo verlo venir. Sí, pues tira con el dado. Bien, vale. No lo oyes perfectamente. ¿Quieres decirle algo? No, solamente me voy a acercar y interceptarlo antes de que vaya a gritar o a decir algo. Vale. Fue bien. Entonces, al momento en que lo veo, como que me acerco y en voz baja digo, señor Gerald, están investigando la parte alta. En el momento en que me ves, en el momento en que apareces delante de mí mientras subo a la escalera, pego un pequeño grito. Y así con calma el señor Gerald, calma el señor Gerald. Perdón, perdón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que... qué es lo que... qué es lo que ocurre? Pensaba que no iba a bajar del automóvil. Venga, solo con cuidado, por favor. Estamos investigando la casa y parece que hay extraños movimientos o ruidos en una habitación. Así que... bueno. No, entiendo, entiendo. Muy bien, pues nada, ¿qué hacéis? ¿Váis a ver el dormitorio? ¿Va a ver esto o entrar con una pantereta en la mano? Yo no... Bastante digna, no, 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 no. Vale, ¿qué vais a hacer? Ok, ya va. Sí, he escuchado las sugerencias de la señora Moore y me voy al dormitorio. Vale, nada. Enseguida en torno a la puerta del dormitorio y nada, ¿ves una cama hecha? La cama está hecha. Sí, sí, es que me he pasado con esta música, no cuadra mucho. Bueno, lo siento. Lo sé, yo creo que en el momento abren un cuarto que está ahí. Nada, ¿ves? Lo que llama la atención del dormitorio es que el armario ropero está totalmente abierto de par en par y faltan un montón de ropa. ¿Quieres mirar algo más? Parece que el chico me mentía cuando le dijo que se fue. Sí, 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 yo quiero... Sí, señorita Moore, anoté dónde el chico dijo que se había ido el doctor. Sí, lo tengo aquí en la libreta y voy a sacar la libreta con la dirección de lo que había dicho el chico. Vale, el chico había dicho que se había... No os dijo yo en una dirección en concreto. Dijo que se había ido a Brighton, que es un pueblo costero al sur, para un día de camino. No era que estaba enfermo. Sí, decía que se fue para recuperarse un poco de su... Este, ¿me puedo acordar del lugar donde nos había dicho el... Bueno, el preso, ¿a dónde estaba la otra persona? Sí, os dijo que en el SN, en la parte este de Londres, en la zona, posiblemente en el Walker's Pipe. Ah, entonces son lugares diferentes, ok. Pero eso era donde el opio, ¿no? Sí. Sí, eso era lo del opio. Nada más quería ver si las direcciones eran similares. Ah, no, eso sí, no lo estoy haciendo. Muy bien, estáis en... Yo quería ver si encuentro el mazo del tarot en la habitación. El libro, supongo que se lo llevó ya. Laura Moore ha entrado también en la habitación, entonces yo con ella, ¿no? Sí, estáis todos. ¿Puedes estar todos? Sí. Nada. Nada. No encuentras nada en... Voy a hacer también una tirada de buscar. Vale. Implicándome un poco en todo esto. Aunque así, como... Como si no fuese mucho conmigo. De forma muy británica. No encuentro buscar. Sería... Descubrir. Salud. Ay, cómo me meto el personaje. Vale. Esas alergias, señor, lo pueden matar en algún momento. Buscar, buscar, no tengo. Tengo buscar. No, sería descubrir. Ah, vale. Entonces quería descubrir, ¿vale? ¿Dónde estáis? Lo tienes a la derecha del todo. Ahí está. Vale. Ahí está. Vale, pues... Vale. ¿Encuentras? ¿Encuentras un periódico? Hay un periódico. Una de las mesillas. Una de las mesitas. Medio caído, vamos. Ahí medio oculto. Un periódico. Con fecha de hace una semana. Lo empiezas a ojear y te llama la atención que le faltan hojas. Le faltan unas hojas. Están como recortadas. Miras un poco y ves que son la sección de necrológica. Es de sucesos y necrológicos. Caballeros. Señorita Muro. Este periódico, yo recuerdo haberlo leído y era más pesado. Faltan las hojas de necrológicas. Está datado de hace una semana. Lamentablemente, en mi casa tiramos los periódicos, pero no creo que sea muy complicado encontrar un periódico de este mismo día. Este doctor está sospechosamente relacionado con el ocultismo demasiado. Bueno, no sé yo si con el ocultismo, pero teniendo en cuenta las fechas... No sé si soy un poco brusco que haya usado el cuerpo del pequeño Tenison para sus experimentos. Muy bien, el dormitorio es todo lo que encontráis. Seguís oyendo el zumbido. Lo veis, lo veis todos perfectamente. Ese zumbido, ese ruido extraño que viene del final de la casa. ¿Qué es eso que suena? No sé. La verdad, querría ir a investigar. Creo que... es... lo que el doctor estaba investigando. Bueno, aquí no parece haber nada más. Quizá deberíamos acercarnos. No creo que sea buena idea abrir esa puerta. Oh, venga ya. No me digan que tienen miedo de una casa. Es que eso no es la casa, señor Tenison. Esta gente puede meterse en cosas muy raras, créame. Está bien. Al fin y al cabo estamos cometiendo llenamiento de morada. Bien, si no van a ver nada más, el coche estará en unos cinco minutos en la puerta. La verdad, me gustaría tener más pistas sobre esto. Quise entrar a ese cuarto. Entiendo el peligro. De acuerdo. Howard, entiendo que se dirige entonces hacia la habitación. Claro. Yo me quedo cerca de la escalera, mirando. Yo le sigo. Igual yo le sigo porque va el señor. Él hizo. Estás ante la puerta de doble hoja. ¿Qué haces? Oyes el zumido, oyes el zumido ese ruido más... un poco más fuerte. Les digo... Está bien ser temerario, pero él no es estúpido. Y bajo... Voy a mirar debajo de la puerta. Vale, no ves. No ves nada, está oscuro. Está muy oscuro. Bueno, supongo que es la hora la que tiene las velas, ¿verdad? Sí, decídmelo vosotros, me da igual. Ok. Pues me levanto y les digo, voy a abrir la puerta. Vale. Abre la puerta, está completamente abierta. Y al abrir la puerta, no pasa nada, salvo que el ruido se hace un poco más intenso. Entonces, entras con la luz y puedes ver una imagen parecida a esta. ¿De acuerdo? Es la biblioteca, parece la biblioteca. Está tremendamente desordenada. Las cortinas están prácticamente corridas, por eso no hay luz. Y sí que se ve una chimenea al fondo de la sala. También hay un escritorio justo enfrente de los ventanales. Lleno de papeles y lo que puedes ver desde la entrada es eso, más o menos. Yo les grito, ¿están todos bien? Sí. Sí. ¿Puede venir usted? Y voy mirando para todos lados. ¿No piensa entrar? Es una biblioteca. ¿Qué haces, Howard? Voy a buscar entre el montón de libros esos, pues algún libro que parezca sospechosos. Yo te ayudo también con buscar libros. Yo me voy a acercar a lo que es la chimenea y voy a lanzar descubrir. Al ver que ellos se metieron, yo entro entonces sin problema. Y voy a buscar... Vale. Vale, vamos por Ben-Gerald. Empiezas a buscar los libros y ves que faltan muchos. Vale, pero no encuentras nada. Sobre todo ves que faltan los libros de lo que está ordenado por secciones y sobre todo faltan libros de lo que parecen ciencias físicas, ciencia química y sobre todo de la parte de tratados de anatomía, anatomía humana. Faltan varios volúmenes. El resto de la biblioteca parece bastante íntegra, bastante entera. Pero no encuentras nada extraño. Laura, ¿tú qué estabas mirando? Estaba mirando hacia la chimenea. Vale, a medida que te acercas a la chimenea, el tumbido, ese ruido, es más intenso. Ok. Yo estoy buscando el libro... No me sale el nombre en francés. El que estoy persiguiendo o las cartas del tarot. Para corroborar, a ver si es de él o no. Vale. Pones a buscar también libros, pero no encuentras nada. Pero sí que al pasar por delante del escritorio, ves algo que te llama mucho a ver. Vale. ¿Puedes ver ahí? Miren esto. Cuando escucho eso, me acerco a ver. Parece que encontró lo que buscaba. ¿Qué les dije? ¿Son cartas del tarot? Personalizadas. Sí, ciertamente no se parecen a las del tarot convencional. ¿Qué cartas hay? Ah, sí, esos soles en general. ¿Hay alguna concreta? Yo no veo nada. No me da la vista a mí, ¿eh? El saber aporta... Ah, ahí está, ahí está. ...el visitante, la materia, el sacrificio. Me anoto todo. Pique, 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 pique. Le hago una observación a lo que sabe el profesor. Le digo, ¿no cree que el del visitante se parece mucho a aquel papel que yo le di con ese insecto? Sí, sí, claramente. Aquí podemos analizar. Clayton, tira. Profesor Clayton, tire por ocultismo. Justo cerré la ficha para poder... Salmaster. Para ver el tarot. ¿Piro? No, mira. Tengo 80. ¿Qué es eso? ¿Estás sorprendente? Sí, eso está... Yo sí te tiro también lo que es ciencias ocultas. A ver si de pura casualidad algo... Yo igual. Vaya. No, si no, si puedo forzar. Porque me parece que te va... Pues... Dale, si pasa en la tirada. Laura la pasa. Vale, pues... Un segundito. No es muy difícil de interpretar. Sí, ciertamente yo no entiendo una bajolera idea. Pero mira la materia. Vale, pues te voy a compartir una cosa, Laura. Ok. Para que la veas. Y tú ves lo que quieras compartir. Sí, yo les digo... Sí, la materia se parece sospechosamente a un cadáver. Y el símbolo es... Algo me dice que el doctor se haya vuelto loco y esté intentando algún tipo de ritual. Bueno, yo veo algo extraño en esto y las cartas. Y es como que les empiezo a decir, ¿no? La carta del saber significa algo positivo. La carta de... No se ve muy bien el nombre. A ver, espérate. Aquí. La materia es el pasado. El sacrificio, el futuro. En medio tenemos lo que es la puerta, que es el objetivo final de la pregunta. Y al final, el visitante, el bichito este, es lo negativo. A lo contrario de lo que tenemos arriba. Entonces, positivo, negativo, pasado, futuro y un objetivo en medio de ellos. ¿Es como una especie de Gin y Jan? Vale. A medida que os acercáis a ver, Scott, los cientos de papeles que hay encima de la mesa se caen. Y podéis ver que hay algo grabado en la mesa de madera. Ok. A ver con la mesa a ver qué es. Empezáis a despejar la mesa y poco a poco se va dibujando un signo que ya habéis visto. La carta de Tarot. Es ese signo que estaba en el anverso de la carta de Tarot. Está totalmente grabado con un cuchillo, con algún objeto punzante encima de la madera del escritorio. Te voy a lanzar ciencias ocultas, a ver si puedo saber del símbolo, un poco más del símbolo. Muy buen éxito. No. Vayan alejándose. Yo le digo que se alejen. Al hacer esto, el ruido que proviene de la chimenea, lo oís perfectamente, se hace un poco más intenso. No dejen que nada toque este símbolo. Yo empiezo a agarrar algunos papeles y lo tapo. Pero profesor, ¿qué es lo que significa aquel símbolo? Este es un símbolo arcano. Tiene que ver con una deidad. Una deidad. Una deidad. Profesor Clayton, no me diga que usted cree en esas cosas. Si no quiere, no lo crea. Pero yo lo tapo. Esas mismas cosas llevaron al profesor Adrián a hacer lo que hizo. No sé, justo iba a revisarlo. Me está penetrando los oídos. Sí, es francamente muy molesto. Me acerco a donde proviene el sonido. Vale, pues identifica. Te agachas y ves la chimenea y oyes perfectamente. El tiro de chimenea, o sea, el dispositivo que abre y cierra el conducto, está cerrado. Ves perfectamente la palanquita o el dispositivo con el que se abre. Pues le pregunto a los demás. Quizás no querríamos saber qué hay aquí. Pero, ¿qué es lo que ve? Bueno, no se me pierde nada. Y jalo la palanca. La abres, abres la palanca. Y en ese momento una nube de bollín de humo negro invade a toda velocidad la habitación. ¿De acuerdo? Enseguida os inunda y nubla toda la visibilidad. Ese zumbido se hace muy intenso y empieza a propagarse por toda la habitación. Estáis cegados por el humo, pero notáis contra vuestro cuerpo como cientos de cosas diminutas chocan contra vosotros. Tirad cordura. Ok. Mal idea, mal idea. Yo uso una de suerte. Yo estoy manoteando de un lado a otro. Ahora sí, nadie la. Nadie lo pasó. Yo uso una de suerte para pasarla, si se puede. No, porque no se puede. Vale, tirad un dado de cuatro. Tampoco combate. Tampoco combate, exacto. Un dado de cuatro, chicos. De cordura. Uy. Eso. Vale, bien. Ninguno llegáis a perder el control, pero... 6. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. No se te ha escuchado. Perdón. No se ve. No veis nada. Estáis totalmente en una nube de humo. Pero, perdón. ¿Ninguno perdemos cordura? Sí, sí, sí. Sí, lo que salió tu dado, eso es lo que bajas. Ah, vale, vale. Exacto. Descontaros eso de cordura. Sí, sí, de hecho. Sí, sí, sí. Ok. Como no estoy viendo nada, lo que voy a tratar de hacer es recordar dónde estaba la puerta y tratar de salir de ahí, entonces te va a tirar a orientarse. Vale, perfecto. Yo estoy ahí dando mando atrás de un lado a otro. No. Estoy gritando... ¡Salgan, salgan de aquí! Me he caído muy hacia atrás y estoy estornudando mucho. Yo tanteo la mesa y guardo las cartas. Estoy buscando a los demás porque no los veo. Al tantear la mesa, Clayton, empiezas a palpar la mesa y empiezas a palpar multitud de cosas diminutas que se mueven, que te suben por las manos. Incluso alguno se te mete por dentro de la ropa. Se la sacude rápidamente. Poco a poco el zumbido va disminuyendo y la nube de Ollín todavía permanece, pero empezáis a tener algo de visibilidad. Es suficiente como para ver un poco la luz del exterior, de la puerta. Quizá podáis arrastraros hasta allí, palpándose. ¿Qué hacéis? Pues lo principal es salir de la puerta. Yo lo primero que voy a hacer es buscar al señor Tennyson y tratar de llevarlo conmigo. Me he puesto como de cuclillas, ahogado por la tos e intento avanzar a gatas. Vale. Salís, la nube ha salido también al pastillo exterior, pero menos y recuperáis un poco el aliento. Howard y Clayton estáis todavía adentro. ¿Qué hacéis? Ajá. Yo estoy buscando a los demás. Estoy manoteando el aire, los bichos. Gritando. Señorita Moore, nuestro Clayton. Te voy a gritar. ¿Dónde están? Estamos afuera. Debería salir lo más pronto posible. El señor Tennyson solamente tiene tos y voy a tratar de ayudarlo en lo que pueda. Vale, pues nada, salís sin ningún problema, mientras la nube todavía permanece dentro de la habitación. A medida que empieza a disminuir y mejor la visibilidad, podéis ver revolotear por el aire un tipo de insecto que ya habéis visto a lo largo del día de hoy, en otras ocasiones. ¿Estáis en la puerta de la biblioteca? ¿Qué hacéis? ¿Eso ellos o no? Salgamos. ¿Estáis todos en la puerta? ¿Qué hacéis? Salgamos rápido de esta casa. Coincido con usted. Vale, salís. Yo voy a la chimenea. ¿Vuelves a entrar? Pues no salimos de la casa. No salí yo. Vale, o sea, el resto salís y Clayton te quedas en la chimenea. Profesor Clayton, espere. Ya la cagaron, chicos. No, no, no puedo dejarle irse solo. Tenemos que permanecer juntos. Vale. La nube de Ollín todavía en esa zona es tensa. No ves, no puedes, no te permite percibir nada. Pero me guío por, a ver si puedo, por escuchar donde el sonido era más intenso. O sea, sobre todo porque en la chimenea va a retumbar. Perfecto. Pues el sonido de la chimenea ya no se oye. Y al suelo se observa, o sea, se escucha un pequeño zumbido que identifica perfectamente con los insectos. Algunos insectos que todavía revolotean. Pero la mayoría de los insectos ahora mismo no se les oye. No puedes ver más. O sea que ni siquiera se escucha a los insectos. No los escuchas en ese momento. No puedes, no puedes percibir más. Todavía hay oscuridad. Lo yin. Por el aire. El humo. Pero puedo, digamos, puedo sentirlo así como cuando se me metió en el saco, digamos, ¿no? O sea, ¿al tacto los puedo sentir todavía? ¿Qué estás tocando? No, no, si estaban revoloteando. Sí, bueno, los percibes, que alguno los revolotea, alguno que te pasa por cerca del oído. Por eso los escuchas. Pero pocos, pocos en relación a cómo estaba el zumbido antes, mucho menos. Bien, salgo y cierro la puerta. Vale. Bien, ya podemos irnos a este lugar. Fue una sorpresa esa de los insectos, pero supongo que sí es mejor irnos antes de que vuelva a pasar algo. Sí, el tiempo da premio. Esos escarabajos. Usted dijo que eran el mal, ¿no? El visitante. Sí, la carta es lo que indica, aunque hay por ahí cerca lo que es un frasquito o algo, donde me pueda llevar uno. Es que yo iba a hacer eso. Sí, puedes intentar. Porque técnicamente está bien un montón, alguno salió, chicos. Venga, una tira de destreza para si atrapas uno. Lo coges con unos palillos. Sin ningún problema. Lo llamaré Juan. Pues lo coges, perfectamente oído, y lo empiezas a examinar. Y a medida que pasea por, lo tienes en la mano, notas como los pelos, los pelos de tu mano y de parte de tu antebrazo se ponen de punta. Ok, este, voy a, mira, voy a agarrar lo que es este, parte de mi, de mi falda. Voy a rasgar un poco de tela y voy a hacer como una pequeña bolsita así y nada más. Lo voy a meter adentro y la voy a amarrar. Y se los voy a entregar al profesor. Tome, profesor. Vale. No, prefiero los frascos de abajo. Bueno, en lo que encuentro el frasco, aquí está en la bolsita. Y agito un poquito la bolsa así. Muy bien. Vale, pues lleváis uno de los insectos. Muy bien, ¿qué hacéis? Ya es, ya es, francamente de noche, ¿eh? Serán las 10 de la noche, 11 de la noche prácticamente. Yo salgo y si veo el carruaje me subo. Vale, pues el carruaje está esperando. ¿A dónde, señor? A la mansión. A la mansión de los Tenison. De acuerdo. Pues nada, la calle está ya desierta totalmente y volvéis. Volvéis a la mansión de los Tenison. Cuando llegáis hay... Criado, os recibe, os quita la ropa, la ropa húmeda, os da un par de mantas. Tenéis una pequeña cena servida. Y cenáis. Un poco menos agotados. Una buena... Sí, tienen sus respectivas habitaciones. Los criados podrán señalarles dónde están. Ahí tienen ropa limpia y algunas de sus pertenencias que trajeron podrán cambiarse y después proceder a la cena. Esas ropas llenas de hollín podrían ensuciar el salón. Claro. Necesitamos descansar. Ha sido un día muy largo. Vale, cenáis tranquilamente y luego os sentáis un rato con la chimenea a comentar un poco el día, lo que habéis observado. Uno de los criados te ofrece Gerald el periódico por si queréis leerlo de hoy. Oiga, Sebastián, ¿por un casual guardamos los periódicos de otros días? Lo lamento, señor. Tengo órdenes de deshacerme de ellos. Ya veo. Si lo hubieras sabido lo hubiera observado. Pero bueno, tiene el de hoy. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Puede retirarse. Muchas gracias, señor. Si te dan algo, llámenme. Dejo el periódico sobre la mesilla sin leerlo. De acuerdo. Ok, yo me paso las manos sobre la cara y les digo a todos, repasemos las piezas que tenemos hasta ahora. ¿Les importa que fumen pipa? Absolutamente. Absolutamente. Sirves también, tienes un pequeño frasco, un pequeño botella de brandy. Y, Howard, ¿qué vas a hacer? Hay una botella de brandy. Yo veo la botella de brandy. Y le digo, por favor, no me dejen tomar. Soy un muy mal vendedor. Ah, yo, o sea, no he ofrecido el brandy. Oh, disculpe mis modales. Si alguien no quiere servirse una copa, es libre. Como si fuese su propia casa. Pues tira constitución, Howard, a ver cómo te va. Ok. Ya. Tiembla la mano y finalmente das mano de la botella. Le sirves una copa temblando. Y al beberla, te relajas totalmente. Muy bien. Es ya noche cerrada. Bueno, supongo que las pistas que tenemos actualmente nos llevan al profesor, como lo habían, digo, al doctor, como habían dicho, fuera de esos insectos y que son parecidos a las cartas de tarot. No sé si tengan alguna otra observación en la cual no nos hayamos percatado. Sin embargo, pasándonos en una idea principal, analicemos nuestro objetivo inicial. Estábamos buscando a la persona que robó el cuerpo del joven. ¿Ustedes creen que el profesor Cross ordenó a alguien que robase el cuerpo para sus propios asuntos relacionados con lo ocultísimo? Howard, visiblemente, esté un poco mareado, les dice. Yo sinceramente creo que es así. Con la carta que nos encontramos y con toda la evidencia que hemos hallado, yo diría que el profesor está tratando de hacer algún tipo de ritual o algo así. No me cabe la menor duda de que las pistas son claras. El profesor tiene algún tipo de filia por el ocultismo, pero aún siendo un ignorante en ese campo, no en ningún momento hemos visto nada relacionado con el uso de cuerpos humanos. Ya saben, relaciono siempre el tarot con las adivinas y esas farsas que ocurren a veces, no con desenterrar cadáveres y hombres de ciencia y cultura. Ya me entiendo, pero sigo pensando que esto quizá sea una pura cuestión de anatomía y de que los verdaderos culpables son esos desenterradores, esos malditos bandidos que merecerían todos la muerte. Entiendo, pero usted acaba de escuchar al sospechoso principal. Ellos siempre les venden los cuerpos a los profesores. Sí, bueno, volvemos al eterno dilema. ¿Quién es el asesino, el rey o el verdugo? Claro. Francamente, no sé qué decirle. Sigo opinando que tendríamos que buscar al tal Jonathan Burke. O, si acaso, al Dr. Cross, pero creo que ustedes están sobrepasando. Sí, a un doctor que mira un poco documentos sobre ocultismo y cría escarabajos, pero no sé qué más decirles, caballeros. No creo que sea nada como para robar el cuento de un chico. No, claro, porque en la mesa que estaba en el espacio oculto. ¿Mesa? ¿En qué espacio? ¿De qué habla? Ah, usted no lo vio, es verdad. Pues... Cuéntele, cuéntele. Había una sala oculta en la casa. Estaba totalmente oscura. Había... restos de cuerpos de animales... ¿En qué hora que estaban...? Perdón, es que me olvidé. Master. Perdona, dime. ¿En qué están metidos los restos de los animales? En un líquido conservante amarillento. No lo has podido identificar. Ok, pues digo eso. Una especie de líquido amarillento. Y tenía una sala de... Y tenía una... Un... Una mesa... De metal como de operaciones. Bueno, los doctores... Suelen tener habitaciones en sus casas... Y más cuando pueden... Cuando son tan... Tan catedráticos, tan reconocidos... Y pueden tener un nivel de vida alto... Por tener en sus casas... Material y dispositivos para trabajar. Supongo que tendrá algo que ver con sus... Estudios de biología. Sea como sea, caballeros... Tendríamos que planear nuestro siguiente movimiento con certeza. Sí, pienso lo mismo que usted. Tal vez deberíamos ir donde... Donde ese tal Jonathan. Pero me sigue inquietando que el mismo símbolo que... Encontramos en la carta... Este... Dibujada en la mesa... De la casa del profesor. Bueno... La noche... La pelada se... Se alarga. Les comentáis esto. Pero a poco a poco el sueño os va... Os va venciendo. No estáis muy cansados. Ha sido un día muy... Retreado. Hmm... Antes... No sé señores, pero yo estoy... Hecho polvo. Así que... Me retiro de mi habitación. Eh... Te levantas... Te levantas... Antes de marchar... Tienes un momento. Miras la botella de brandy. Pero consigues hacer fuerzas de flaqueza. Y continúas hacia tu dormitorio. Claro. Ahora no es momento. Se me ha olvidado preguntar... ¿Mi tío está en la casa? No. Esta es tu casa. La casa es tuya. Ah, esta es la mía. ¿Qué hacéis el resto? Llega a dormir. Pero bastante fuerte. ¿Restos a dormir? Sí, a dormir. Será lo mejor. Pues nada. Si acostáis... Uno que otro... Por todo lo que habéis visto... Las impresiones... Hasta dormir... La tormenta sigue fuera... Los rayos... Parece que la tormenta... Se ha incrementado incluso... A lo largo del día. Lejos de parecer que ceda... La tormenta cada vez es peor. A medianoche... Laura... En la oscuridad... Sí. Te despiertas. Ok. Te levantas y estás totalmente a oscuras. Algo va mal. Algo va raro. Algo pasa raro. Extraño. Me voy a levantar... Por inercia... Y por ese sentido que a veces nosotros los muros tenemos... Voy a agarrar lo que es la lámpara de aceite que tengo al lado... Y voy a dar una ronda hacia las habitaciones. Vale. Tiendes la lámpara... Te levantas... Y... Justo al lado de la cama al levantarte... Ves tu reflejo en él... En él... En el espejo. Y te sobresaltas... Pegas un... Te pegas un susto. Podrías gritar... Podrías haber gritado... Si no hubieras visto que tu boca está totalmente... Cosida. Por hilos... Mantienes cerrada... Y no... No consigues articular... Un tipo de palabra ni sonido. Voy a... Inmediatamente así... Lo que veo en el reflejo... Es levantar mi mano... Y... Tocarme los labios... A ver si es verdad lo que estoy viendo. Lo tocas... Es totalmente real para ti. Notas totalmente los hilos... Los hilos introducidos en tu piel... En tu carne... Que no te dejan abrir la boca. Quieres gritar... Y... Tu sonido quiere gritar... Pero hay algo más... Algo más dentro de ti... Que notas... No sabes lo que es... Te estás poniendo muy nerviosa... Ok... Este... Voy a buscar al lado mío... A ver si hay lo que son unas tijeras o algo... Para tratar de romper los hilos... Vale... Revuelve... Sacas el cajón... Todo nervioso... Lo... Cae todo por el suelo... Y... Y ves... Prácticamente unas... Unas tijeras... Perfecto... Pues voy a cortar lo que son los hilos... Las coges... Las tijeras... Las... Vieras a cortar los hilos... Poco a poco empiezan a ceder... Y al cabo de un rato... Tu boca puede volver a abrirse... Pero no sale ningún sonido... Al... En vez de salir sonido... Empiezan a surgir... Insectos... Esos insectos que has visto... Habéis visto durante todo el día... Empiezan a salir... Eh... De ti... De una forma descontrolada... Ciertamente te horroriza... Te horripila... Lo que estás... No... Pero no te das cierto alivio... Que eso salga de dentro de ti... ¿Quieres gritar? Y en ese momento... Te despiertas empapada en sudor... En cama... Ok... Al momento en que... Pasa todo esto... Es como que... Obviamente voy a perder el sueño... No me voy a dormir bien... Me voy a levantar... Voy a... A ver inmediatamente en el espejo... A ver si no tengo los hilos... Porque me queda esa sensación... Tu... Sueño fue tremendamente real... Pero tu... Ahora está... Totalmente intacta... No hay nada... De hecho el cajón está en su sitio... Y... Todo está... Perfectamente normal... Al ver que no tengo lo que son... Los hilos... Ni nada de eso ha pasado... Identifico que lo que fue... Es el sueño... Pero si... Me quedo un... Un rato sentada en la cama... Como que... Restregándome los ojos... Tratando de tranquilizarme... Y es como... De todas formas voy a dar esa... Ese rondín... Para despejarme un poco en la mente... Pues nada... Sales de la habitación... La casa está en calma... Los rayos siguen cayendo... Fuera... El fuego queda un poquito ahí... De brasas aún... Pero... La casa está en silencio... Tranquila... Pues nada... Cuando veo que la casa está en silencio... Está... Bien... Entre comillas... Trato de regresar a lo que es a mi habitación... Y... Pues a tratar de descansar... Aunque sea... O esperar a que los demás se levanten... Si es que no puedo llegar a dormir... Cuesta un poco dormirte... Pero... Pero... Bueno... Transancio del día... Al final te vence... Y consigues... Consigues dormir... Amanece el día siguiente... Os despertáis... La lluvia parece que ha cedido un poco... Pero se siguen escuchando los... Truenos... Y... Y nada... Levantáis... Tenéis un desayuno... Típico inglés... Servir... Huevos... Bacon... Judías... Costadas... Y esta vez sí que hay café... Al momento en que los demás se levantan... Es así como que... Los voy a mirar y... Se me nota un poco cansada... Pero si voy a tratar de... Preguntarle al profesor... Que ha pasado con el insecto... Si es que sigue vivo... O ha hecho algo extraño... El insecto sigue en su... Sigue en su sitio y... Parece... Estar bien... Normal... Estáis todos sentados en la mesa... Desayunando... Llaman a la puerta y es Harry el cochero... Señor... Estoy ya por aquí... Si necesitan de mis servicios... Esperaré fuera... Muchas gracias Harry... Dirigente como siempre... Señor Tennyson... ¿Cómo se encuentra esta mañana? Parece que la gripa ha mejorado... No sabría que decirle... Creo que mi voz se ha cascado ya... Del todo para un tiempo... Me duele la cabeza... Y aunque... Creo que la mucosidad ha frenado... Creo que me voy a quedar así... El resto de la noche... ¿Cree realmente que pueda seguir... En investigación... No necesita descansar el día de hoy? No... Ciertamente... Creo que podré acompañarles... Al fin y al cabo... Mi tío me dijo que les... Que les siguiera y... Les voy a ser franco... Al principio... No tenía mucho interés... Pero... Sus actividades me resultan... Claramente... Intrigantes... Así que si ustedes me permiten... Seguir intentando ayudar... Yo continuaré con ustedes... Está bien señor... Pero... Recuerde que... Va bajo su propio riesgo... Bueno... Yo todavía tengo la llave... Del profesor Kross... Y necesita... Por si... Algo... Te las he marcado... Se las ha quedado... Como su propiedad... Ya están en mi llavero... De mi casa... O sea... Como... Mía... Es tu casa... La de Kross... Claro... En casa de verano... Muy bien... ¿Cuál va a ser vuestro... El siguiente paso? Eh... Quiero... Quiero llegar a hacer algo... Antes de irnos... Es como... El profesor podría prestarme de nuevo... Lo que son las cartas del tarot... No las pude agarrar... Ah... Bueno... Es una lástima... Sí estaban todos los bichos... Pero aún tiene... Aún tiene la carta que encontró... En el cementerio... ¿No es así? Sí... Es así... De todas las cartas del tarot... Técnicamente... Si nos acordamos... Somos libres de dibujarlas... Ah... Sí... 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 Pero yo no pude agarrarlas... Porque se venían los bichos... Y no sé qué... O sea... Vale... Te voy a poner como la que... Lo tenés en el recuerdo... Mmm... Yo os la pongo... No es problema... Ah... Yo quería dibujarlas... Bueno... Si te hace ilusión... El señor Tennyson sacando sus colores ahí... Era así... Color negro... Ahora no las voy a evitar... Vale... Ya lo tenés... Resentido... Se cruza de brazos y son a los mocos... Bueno... Le digo así... ¿Podría acercar la carta... Hacia lo que es el insecto? Me quedé porque no encuentro mi carta... No está la carta de mi... Ah... Acá está... ¿Por qué no le dibuje? Muy bien... ¿Por qué era más simple? No... No... Digo... Présteme... Una hoja y... Y un lápiz... Y dibujo el símbolo... Voy por la hoja y el lápiz... Dibujo el símbolo y se lo doy... Digo... Intenta así... Perfecto... Voy a agarrar el símbolo... Y voy a ponerlo... Un poquito al... Ahora sí que... Una parte del símbolo que toque... Lo que es este... Una parte del frasco... A ver si el insecto... Hace lo mismo que llegué a ver... Cuando fue lo del doctor... Vale... Pues pones el frasco sobre... Sobre ese símbolo... Y el... El insecto que aparentemente está tranquilo... Enseguida se pega contra la... Contra la pared... Contra la pared del frasco que... Que toca con el símbolo... Y... Se queda muy quieto... En esa posición... Y... Percibes... Muy, muy, muy... Levemente... Como es su... La superficie de su... De su caparazón... Como unos... Unas chispas... Unas chispillas... Y eléctricas... ¿Puede notar eso... Este profesor? Uh-huh... Esto es... Demasiado extraño... Esos insectos... Significa que no son... Normales... Digo... No sé si hay un insecto... Que pueda crear electricidad... Yo veo... Veo la electricidad también... ¿Master? Sí, sí, sí... Y yo digo... Pero... Esto no puede ser... Esto es una locura... Voy a mover el símbolo... Hacia el otro lado... A ver si se vuelve a mover... Se mueve... En todo momento... Se mueve hacia... Hacia el símbolo... Ese rayo... Habéis oído un rayo que ha caído... Y ha caído... Tremendamente cerca... Eso... Eso es... ¿Cómo un insecto puede... Percibir... Un dibujo? Bien... Agarro la hoja y la rompo... No, espere... Quería probar otra cosa... No, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho... Ajá... Vamos... Que ya sabemos que es lo que pasa... Muy bien... Sí... Cree... Cree... Profesor... Que... Bueno... Si... Estos animalitos... Y voy a agitar un poco el frasco... Crean electricidad... Con una gran cantidad... Como la que tuvimos ayer... Puedan... Generar algo como un... Trueno... Un rayo, perdón... No sé si lo puedan generar... Pero los pueden atraer... Señorita Morezo... ¿Qué está diciendo usted? Es una locura... Lo sé... Lo sé... Pero... Digo... Ayer había muchos insectos allá... Y... Ahora que acercamos ese símbolo... Empezó a chispear el... Insecto... Bien... Saco mi reloj... Miro a un labrador... Ajá... Déjame un favor... Agarro otro papel... Dibujo... Se lo entrego doblado... Mire... Tome esto... Póngalo allá... Lejos... Mirando por la ventana... Le indico... Algún... Alguna parte de... ¿Cómo se dice? Jardín... Que tiene... Ajá... Ponga el papel... Ponga el frasco arriba... Déjelo... Y venga hacia acá... Ok... Pero lo más lejos que pueda... Pero que pueda seguir viéndolo... Bueno... Voy a salir... Voy a poner lo que es el papel... Ah... Bueno... Así que en el jardín... Pero que se tenga visibilidad desde una ventana... Ah... Yo me siento a tomar el té mientras veo... Voy a poner el insecto y... Voy a echarme para atrás... Ah... Esto es una locura... Te recomiendo muy lejos... Muy lejos... Voy a regresar a la casa... Por cualquier cosa... Vale... Pues estáis todos en los ventanales... No sé... Y en el tenis... Totalmente... Crédulo... Muy expectantes... Estoy flipando con esto... Yo estoy como... O sea... No sé si creer o no querer... Durante unos minutos no pasa nada... Es ciencia esto... Yo soy de letras... Os vais a dar la vuelta... Cuando... Un fogonazo ilumina toda la... Durante minutos estáis... Totalmente cegados... Pero cuando miráis... Fuera cuando recuperáis un poco la visión... Veis efectivamente la zona... Le habéis dejado... El símbolo... Una zona... Tremendamente un área totalmente... Totalmente chamuscada... Ahí lo tienes... Dios santo... Eso es ciencia... Eso fue lo que pasó entonces... Así es como vieron la cripta... Pero... ¿En qué me he metido? ¡Taraaa! Me aproximo... Hacia donde está... Bueno... No sé si nos hemos acercado... Me aproximo hacia donde está la carta quemada... Y trato de eso... No era una carta, ¿no? Era... ¿Dónde estaba el símbolo? Una hoja que dibujé... Una hoja... La sostengo con las manos... Y la miró con incredulidad... Bueno... La que habéis dejado en el jardín... No queda absolutamente nada... Totalmente volatilizado... Todo lo que había ahí... ¿El bicho? El insecto ha desaparecido también... Sí... Sí... Bueno... Digo... Bueno... Y ahora sí saco la carta... Esto... Y muestro la zona que está quemada... En la esquina... Claramente es algo... Se quemó... Y casualmente... Es un rayo... Con un símbolo atrás... Sumado a los insectos... ¿Qué nos da? Me llevo la mano a la boca y digo... Profesor... El ocultismo no es mi campo... Yo no sé ni siquiera... Se creerme lo que estoy viendo... Ay, por favor... Son conductores... No sé... No sé... Puede que sea un nuevo descubrimiento científico... O algo así... Ahora sabemos cómo lo hicieron... Pero hay que encontrar... Todavía el cuerpecito... Claramente... Sí... El causante de violencia... Entonces... El doctor Cross... Obviamente... Me han convencido... El hombre que está en la cárcel... Dios mío... Ese hombre es inocente... No sé... No sé... Sí... Breakdown era verdad... No sé... 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 Si queréis... Si queda mucho... Pues ponemos... Y... Fuera de jornadas... Quedamos otro día... Y jugamos sin problemas... Vale... Claro... A ver cómo va... Intentemos avanzar de momento... Vamos a avanzar de momento... Claro... Dale... Listo... Claro... En ese caso... Yo diría de... De ir directamente a por Cross... Yo también... Bueno... Sale... Vamos a saltarnos... Bien... Pero... Dónde... Dónde... Dónde soy... Sabemos la ciudad... O... El pueblito costero... Dónde se había ido... Claro... Sabemos el pueblo... No... 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 En Brighton... Pero... Vale... Quizá... Entonces... Brighton está muy lejos... ¿De acuerdo? Está... Digo... Está... Una jornada de viaje... Quizá... Podríamos pasar primero al... Barrio del Opio... A Por Bur... Pero... Siendo tan de mañana... No sé... No sé si va a estar allí... No sé si va a estar allí... Mmm... Quizás... Vale... Llaman... Eh... Llaman a la... A la... De acuerdo de la mansión... Mientras estáis decidiendo... Y aparece el Dr. Stapleton... Eh... Lord Tennyson... He oído abrir uno de mis criados... Lord Tennyson... He oído abrir uno de mis criados... Lord Tennyson... He encontrado... Creo que esto... Sería de su interés... Lo he encontrado entre mis cartas... Todavía es que descuido mi correo bastante... Doctor Stapleton... Por favor... Pase... Pase... ¿Quiere una taza de café? Si... Lo veis... Está muy nervioso... Y... Saca... Temblorosamente... Una mano... Y... Y te entrega una carta... Vale... Os voy a poner un audio... Un segundito... Vale... Vale... Querido Coleta... No sé si es de buen juicio... Poner estas palabras por escrito... Tal vez... Cambie de opinión... Y espera encontrarnos en la universidad... Dentro de unos días... Para comentártelo cara a cara... Sin embargo... Estoy en un estado de tal agitación... Que demando dejar constancia... De lo que me está pasando... Aunque tan solo sea... Para poner en orden mis pensamientos... Recordarás que el día del experimento... En la universidad de medicina... Te comenté... De donde saqué... La genial idea... De crear vida... Mediante... Corrientes eléctricas... El libro de donde saqué... Todo este conocimiento... Es el pilar de mis estudios... Y... Nunca mejor dicho... La puerta hacia el futuro... El presente... Y el pasado... Pues contiene... La manera de contactar... Con seres antiguos... Y universales... De llegar a la fuente misma... Del conocimiento divino... Según los pasos descritos... He logrado por primera vez... Viajar más allá... De los límites... De lo tangencial... Aún no he conseguido... Transportarme... En un estado físico... Solo mi mente... Es la que ha viajado... Por esos mundos oníricos... Llenos de belleza... Y antiguos conocimientos... Olvidados por el hombre... Sé que esto... Te puede sonar a patrañas... Pero he de decirte... Que aquello que nos parece... Hoy día... Un número de circo... Como las cartas del tarot... Beben de unas raíces... Profundas... Primigenias... Y ancestrales... Mucho se ha perdido... En el paso de los eones... Otro lenguaje... Otra manera de interpretación... Un idioma... Transcrito... Mediante símbolos mentales... Todo está aquí... Descrito... Entre las páginas... De mi libro... Tras seguir... Paso a paso... El procedimiento... Como un experimento científico... Mi mente... Ha llegado a la fuente misma... De la creación... Al principio... Y al fin... La puerta... Y la llave... Un ente... Que flota más allá del cosmos... Ajeno al tiempo... Y al espacio... Sin embargo... Una revelación... Me ha venido hoy... En el último viaje... Debo cambiar... Hacerme más fuerte... Modelar mi cuerpo... Y prepararlo para el viaje... Se acabaron los sueños... Tengo que llegar allí... En mi plenitud física... Crear un portal... Que me lleve a... Yo... Zozo... Así lo llama... El autor del libro... Te explicaré... Más detalladamente... Mis intenciones... Y espero que tú... Participes... Tras mostrarte... Las pruebas... Que confirman... Mis palabras... Sin más... Me despido de ti... Ansioso... De nuestra próxima reunión... Adrián... Cross... La tenéis en diario también... Si queréis... Ojearla... Que se ve un poco mal... Pero... No lo sé vosotros... Pero a mí... Este despliegue de medios... Me ha dejado... Pati difuso... A mí también... A mí también... A mí también... Aouch... Es como que... No podemos empacar... Y irnos... Jajajajaja... Jajajaja... 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 Doctor... Stapleton... En esta carta... Pone que... Usted... Estaba... Al corriente... De las investigaciones... De... Doctor Cross... Lo que le comenté es cierto. Sabe que compartíamos mismo campo de investigación, pero siempre creí que estaba loco. Su conocimiento iba mucho más allá. Era tan innovador, que era una ofensa realmente. El resto de colegas lo desahuciaron, pero tengo que admitir que era brillante. Sus teorías, todo. No sé cómo pudo alcanzar tal conocimiento, aunque bueno, leyéndonos lo que pone en esta carta, parece que algo le ayudó. No sé cómo pudo alcanzar tal conocimiento. Hace apenas unos minutos hemos presenciado un hecho que nos hace creer que el Dr. Cross tiene una gran relevancia en todo esto y quizás algo de razón. Sin duda, creo que lo he visto interesante y creo que he atado cabos con lo que ustedes me preguntaban. Por eso he querido colaborar con ustedes todo lo que he podido. Doctor, Stapleton no podría estar más agradecido por que nos haya traído esto. Es muy revelador. Actualmente nos dirigíamos... Bueno, teníamos el deseo de dirigirnos a... ¿Cómo se llama? ¿A Stapleton era? ¿El pueblo? Brighton. Brighton. Esta puta es el nombre. Nos dirigíamos a Brighton para encontrar a Cross. Creemos ahora, y supongo que mis compañeros coincidirán conmigo más que nunca, en que este hombre es el causante del robo del cadáver del pequeño. No sé si, por casualidad, usted conoce su paradero más exacto. No sé decirles, aparte de su calle, de su casa, de la calle Kensington. No sé de otro lugar donde pudiera estar. Pero permítame que dude que Cross esté en Brighton. Si está involucrado en todo esto, no creo que lo haya dirigido desde allí. Y... ¿Y dónde cree usted? Lo desconozco. Seguramente esté oculto en algún sitio. No puedo decirles dónde. No se me ocurre, la verdad. Supongo que... Quizás el chico, el ayudante del doctor lo sabe. ¿El chico? Sí. El joven estaba muy firmemente ligado a Cross. ¿Protegía su despacho? Pudiera ser, no. Lo desconozco. Sé que un estudiante colaboraba con él, pero no... no lo conozco. Si él está escondido y está metido en todo este asunto, yo dudo que salga de su escondite, salvo por algún tema que le interesase realmente. Habrá que encontrar al chico y hacerle confesar. No podríamos usted, doctor, mover sus contactos dentro de... dentro de la institución para sacar el... el... la dirección del chico. Haré averiguaciones. Les... les ayudaré. Yo ahora mismo en la universidad y trataré de localizarlo. Muchas gracias. ¿Este muchacho les ha visto a ustedes? Sí, nos ha visto. De hecho, nos conoce a todos. Les dimos los nombres. Pues me temo que, posiblemente, si está involucrado o complicidad con el doctor Cross, posiblemente nos cueste también encontrarlo. Pero haré lo que esté en mi mano. Parto hacia la universidad y, si tengo algo, les mandaré un mensaje. Muchísimas gracias. Tiene mi dirección. Puede dejar aquí cualquier recado y mis... mis criados me lo harán llevar. De acuerdo. Le localizaré como sea. Muchas gracias, doctor Stapleton. Ha sido de muchísima ayuda. Adiós, caballeros. Adiós, caballeros. Adiós, dama. Y se despide. Sinceramente, señor Gerard, esto me supera. A mí también. Todo esto de los viajes oníricos, de mejorar su cuerpo. Estará hablando del opio. ¿Cómo? Tal vez, tal vez, tal vez el doctor hizo algún descubrimiento científico y lo confundió con misticismo, con ocultismo. No sé. Pero todo lo que hemos descubierto hasta ahora simplemente nos lleva a cosas extrañas. Digo, los insectos, el símbolo arcano, las cartas de tarot. Por lo que he podido pensar, con la poca lógica que estudié en la facultad de filosofía, si recordamos las cartas del tarot, siendo la materia el pasado un cadáver y siendo el visitante el mal, siendo el conocimiento el bien, entiendo que podría... Son solo sugerencias, pero creo que el ritual puede leerse de izquierda a derecha, siendo primero necesario un cuerpo, después siendo necesario una puerta relacionada con el saber y con los insectos, y por último, un sacrificio. ¿Qué es lo que iba a decir en el momento que descubrimos las cartas? ¿Qué sacrificio? El niño. Yo pensaría... Yo diría que el niño fue el cuerpo. Claro, la materia. Necesita... El espectro necesita depositarse en algo. Un minuto. ¿El niño Tennyson enfermó de un momento a otro? No. ¿Verdad? No, 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 no. El niño Tennyson pasó muchos años debilitándose. Cuando tenía tres años aproximadamente, empezó a debilitarse y sus músculos se hicieron cada vez más tersos. Sus padres tenían que cuidarle constantemente. Finalmente, a los cinco años, su corazón se paró. La enfermedad es desconocida, pero los síntomas han estado viviendo con mi familia durante mucho tiempo. Su piel al final era algo duro, rígido y bastante gris. Puede que esté sacando conclusiones aventuradas, pero quizás el sacrificio ya lo tenga. Quizás el sacrificio hubiera sido el niño. Eso significa que... No, no puede ser. Cross pensó todo esto muchísimo antes. Es... Espera un momento. Voy a agarrar una hoja. Y voy a dibujar lo que me acuerdo de los símbolos que tenían las cartas. Entonces, se supone que si la materia, el símbolo de la carta de la materia era el cuerpo del niño, el sacrificio era un corazón. Decía que el corazón le estaba fallando. ¿No será que necesiten acaso algo relacionado al corazón del niño? El corazón del niño se debilitaba. Quizás le extrajeran la fuerza. ¿Y de qué manera? Todo esto es disparate. Golpeo la mesa y arrojo el dibujo que acabas de hacer. Gritaría más fuerte, pero hay gente durmiendo en la casa. Ahorita te saltan a tu habitación y te van a decir, no, el disparate es lo que estás haciendo tú. No, bueno, mi familia ya sabe que estoy loquísimo, pero bueno. No eres el único que piensa en eso en tu casa. Sí, creo que sea como sea, debemos encontrar a Kross. Y rápido. El tiempo apremia. Si ha sido capaz de hacer algo como esto, no quiero creer, no quiero pensar ni qué puede ocurrir en un futuro. El cuerpo de ese pobre niño se encuentra con ese de... Pues ahora, realmente, la única pista que tenemos es esperar a que el Dr. Stapleton nos diga dónde está el chico Beno, si lo encuentra. O, si no, ir a buscar a Jonathan Burke. Yo creo que fue Burke el que robó el chaval. Y, o sea, sí, Burke bajó la orden de dejar la carta en el sitio y entonces que cayera el rayo. Sí, y recuerda que el otro resucitador dijo que actuaban por medio intermediarios. Quizás el intermediario fuese el ayudante y Burke conociera cómo contactarlo. Exacto, creo que Burke nos llevará al intermediario que nos llevará a... ¿De el ayudante no tenemos data? A Kross. Ajá. ¿De el ayudante del chico? Claro. No, no, no. El Dr. Stapleton ha ido a preguntar a la universidad. Muy bien. Podemos ir a buscar a Burke y después volver a casa a ver si ha habido algún mensaje. Pues hay que hacer eso entonces. Vale, pues vais... Muy bien, pues nada, subís al carro y viajáis hacia la zona más marginal de Londres. Vale. Llegáis y cuando llegáis veis un gran revuelo. Llega el carro, hay un montón de gente que no deja pasar al carro. Y veis un montón de gente remunerada, haciendo un círculo enorme. Y veis a la policía, que está por allí tomando notas, intentando controlar a la multitud. Me... Si hay un oficial por allí, me acerco a preguntarle... Buenas, señor oficial. Te acercas y empiezas a apartar a la gente. Y a medida que te acercas al oficial, ves un poco el círculo que se ha formado. Y ves un cadáver tendido en el suelo. O bueno, lo que parece un cadáver, porque está cubierto por una sábana, por una manta. El policía está intentando controlar a la gente. Échense atrás. Murmuro por lo bajo, quizás. Tal vez. Y... Me... Y otra vez, este... Me dirijo a la gente. Al oficial. Oficial, oficial. Sí. Vaya. Usted era... Es el teni... ¿Señor Blake? Lo conoces, es... Cuando eras policía. Blake, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por este barrio? Digamos que... De mala muerte. Ya sabes, trabajando en un caso. Ganándome la vida. Eso es muy feo, ¿verdad? Por aquí... Solo vas a encontrar calaña. Muertos como este. Ese ambiente de eso te quería hablar. ¿Tienes alguna idea de quién es? Este... Sí. Era un maldito ladrón de cara, pero es un resurrector. Ahí se ha quedado. Tendido en medio de la calle. Me lo quedo mirando fijamente y sin mirar al oficial le digo, ¿y cómo se llamaba? Burg. Era un tal Burg. Me pasó la... La mano por la cabeza. Y le digo... Muchas gracias. ¿Lo hemos oído nosotros? Sí, estáis más o menos cerca. Maldita sea. ¿Ha dicho de que ha muerto? Sí. No. No ha comentado nada. De igual se ve el cadáver. ¿Quieres examinarlo? ¿Me has dicho? Perdona. Que se que lo haga el doctor. El profesor. Vale, el policía usted tiene... ¿Quiénes sois? Profesor. Bueno. Disculpe, comisario. Me presento. Soy otra vez... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Investigación privada. Creemos que este hombre... Creemos que este hombre puede estar relacionado con el caso. De acuerdo. ¿Podría ser culpable aquel que provocó la exhumación? Tenga, Hansel. Verá, estos hombres que están conmigo tienen su propia necesidad investigativa. No tardaremos nada, se lo prometo. Quiero tirar por convencer, para convencerle con... Vale. Persuasión. De igual yo le digo, venga Hansel, por los viejos tiempos. Bueno, ustedes mismos. Y al fin y al cabo ha sido un casual accidente. Tampoco va a haber mucho más que rascar. Dense prisa, ¿de acuerdo? No quiero meterme en líos. Y se da la vuelta. Ok, voy donde el cadáver y lentamente le voy quitando la manta encima. Pues al levantar la manta, primero es que hueles un fuerte olor a quemado. Te quitas la manta y ves las ropas totalmente destrozadas, totalmente quemadas, chamuscadas. El cuerpo está totalmente medio calcinado, destrozado en medio de la... Me tapó la nariz y le digo, ¡ah! ¿Qué demonios pasó? Mira de reojo y dice, ¿te cueste creerlo? Le cayó un rayo en ti. No, desgraciadamente no me cuesta creerlo. ¿Qué hacéis? ¿Queréis examinar el cadáver? No creo. O sea, todo lo que lleva a él se habrá quemado. Quizá registrar sus bolsillos en lugar del impacto. A lo mejor queda algún resto de... Quizá alguna carta, pero hay que hacerlo sin que nos miren los policías porque es registrar literalmente el cuerpo. Ok, entonces mira, voy a hacer esto. Te voy a lanzar descubrir y discreción. Para que no se pueda notar el hecho de que esté registrando el cadáver. Vale, tírame yo. ¿Se pueden tirar los ojos? Sí. Le tiro con... Tira descubrir solo. Policía pasa un poco de todo. Listo. Vale. Muy bien. Pues empiezas a registrar sus cosas y no lleva nada así especial. Pero sí que de repente encuentras una bolsa llena de monedas. De monedas normales. La bolsa está destrozada y al cogerla todas las monedas se caen por el suelo. Todo ese sonido enseguida de dinero. La gente que anda por allí se pone a mirar. Y empiezas a recogerlas rápidamente para guardarlas, para no llamar la atención. Y enseguida te llama la atención una de las monedas, porque está medio derretida. Y grabado en uno de los anversos de la moneda. Hay un símbolo que identificáis perfectamente. Ok. Entonces mira, todas las monedas las voy a dejar en su lugar. Solamente esa me voy a quedar, la voy a guardar. ¿Nosotros también vemos eso? Sí, sí, sí. Ok. ¿Nosotros también vemos eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, estáis con él. Estáis más o menos entiendo de más. Le digo. Esa moneda es peligrosa. Creo que lo que le pasó a este tipo. Pueden usarla para atacarnos. Bueno, de cierta manera, simplemente es por el símbolo. Solo quería es perciblar más, pero si no quieren llevarla con nosotros, por mí no hay problema. Y la dejo igual con las monedas, entonces. Una forma muy brillante de simular una arquitectura. Claro. El policía cuando ve todas las monedas, te vaya, le pagaron bien a este hombre por sus trabajos. Ya le han preguntado a, no saben si se había habitado con alguien, desde que, bueno, le cayera el rayo. Vale, estáis, estáis allí, no encontráis, no encontráis, en el cadáver no encontráis nada más. Muy bien, pues, si no les parece mal, volvamos a la casa. Allí, quizás el doctor haya encontrado ya algo. Sí. Ojalá. En ese momento se le abre una suerte a Howard y dice, Dios mío. Ojalá no se le haya pasado lo mismo al doctor. Llegáis, volvéis a la casa. Y efectivamente el doctor Estapriutón ha mandado un mensaje diciendo que el alumno está desaparecido desde el día de ayer. Que no ha habido manera de localizarlo. Habéis llegado a un callejón sin salida, estáis... Pero no sabe el nombre del alumno, nada. Sí, él se presentó como Edmund Lamb, cuando lo visteis. Y no se puede buscar en el directorio la dirección de él. Se ha intentado localizarlo, os he dicho que haya hecho todos los medios intentando localizarlo, pero que no ha acudido a las clases y que tampoco está. Que han ido a buscarlo y tampoco está. Estáis en la mansión y... Venga, hacerme una tirada... Hacerme una tirada de... Hacerme una tirada de idea. Que es inteligencia. Tiren, por favor. Tiren, por favor. Voy, 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 voy. No me dejéis ahí con mi fallo. Hola. Vale, pues... Bien, vale, no hace falta tiréis más. Vale, pues estáis... Sentados ahí en el sofá... Y Clayton, de repente observas el periódico que había dejado Lord Tennyson ayer... Ay, puta. Sabes que tenía que haberlo leído. Sobre la mencita. Y... Y se te pasa por la mente ojearlo. ¿Qué mirarías? Deportes. No, mentira. El equipo de equipo de... Creo que le dicen obituario. ¿Dónde están los muertos cuando saludan? Vale, pues empiezas a mirar entre las noticias y... Y hay una noticia que te llama mucho la atención. Bueno, es que te llamé la atención, pero bueno. Curiosa, ¿vale? La tenéis en el diario. ¿Todos lo pueden ver? Es lo del circo, ¿no? No, diario. Y hay otra noticia más también. Haciendo referencia a la tormenta. ¿Ves? Ahí tienen la dirección. Ahí hay puntos claves. Hola, ¿alguien está hablando? No, no, no. Estamos leyendo... Bueno, yo estoy... Sí, estamos leyendo lo que pasó ahorita. Es un texto o... Muy bien, chicos. Pues, ¿cuál va a ser vuestra... De paso? Con estos nuevos datos que tenéis. ¿Todavía tenemos la carta que mandó el profesor Adrián? Sí, sí. La tenéis en el diario también. Quiero revisar la postal o alguna pista que tenga. Vale, de la... O sea, quieres saber de la carta. Recordarás que el día del experimento en la Universidad de Medicina te comenté de dónde saqué la ingenia idea de crear vida mediante con entes eléctricas. El libro donde lo saqué todo este conocimiento es el, el, no sé qué, de mis estudios y nunca mejor dicho, la puerta hacia el futuro, el presente y el pasado. Pues encontré la manera de contactar con seres antiguos y universales de llegar a la fuente misma del conocimiento divino. ¿Qué experimento en la universidad? De todas formas, es que no, no logro, mejor es porque es demasiado tarde y mi mente no da para más, pero no, no voy para, no entiendo, o sea, lo del, no logro como unir lo del enanito que explota. Le cayó un rayo, pero... Vale, mirás una parte de la carta final, si seguís leyendo, ¿vale? El enanito era tu sobrino. Una revelación me ha venido hoy en últimamente cambiar, hacerme más fuerte, modelar mi cuerpo y prepararlo para el viaje. Anda cambiando cuerpos. Yo les digo, ¿y si, y si el doctor Adrián no se fue todavía de la universidad o como que va a la institución clínica o algo así? ¿Que no se fue de la universidad? Espera, 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 espera. Si no se fue de la universidad y vos estás diciendo que, supongamos, cambia de cuerpo. No tengo idea. ¿Quién haría eso? En el Real Colegio de Cirujanos de Londres. No vendría mal investigar. Porque no puede ser ya a esta altura que esté él solo por su cuenta. Si quiere mejorar su cuerpo, si quiere añadir cosas, tendrá que ir a algún lugar donde pueda encontrar las... Y perdón por la expresión tan horrible, las piezas. Sí. Ay, Dios mío. ¿Pasa que no parte de este cuerpo? Esto me está poniendo enfermo, pero... No tengo... Tengo más necesidad de avanzar que nunca. Y el cuerpo de tu... Este caso se está poniendo cada vez más difícil. Muy bien, ¿qué se os ocurre? Sí, fuera de rol. Yo ya no sé por dónde podemos ir a investigar. Ah, bueno, yo diría el Real Colegio de Cirujanos de Londres. Ajá. ¿No estaría en la facultad eso? ¿Eh? ¿Por aquella época? ¿No estaría en la facultad para aquella época? No. Hombre, entiendo que no será donde la universidad. O sí. No, esa parte es otro... Esa parte es otro sitio. Es otro edificio. Esa parte. Ok. Sí, la universidad supongo que será más... Eso, más de estudiantes lectivos. Esto será ya para... Más técnico. Y quizá ahí sea investigación y hospital como tal. La universidad es como... Más lectivo. No, acá sí tenemos la de medicina. Y la de ontología son así. Ambas. Estoy un poquito quemado. Es que... Está bien, ahora tenemos eso. El... El chico bala del circo. Sí, no, pues el chico bala a lo mejor es una pequeña excusa para... Claro. De todas formas, a la derecha pone también algo del... El picadillo y Circus. Joder, menudo nombre tú. El circo en general. Son los dos lugares que tenemos. Sí, también porque a lo mejor cayeron rayos cerca del circo. Porque si hay alimañas... Dice que las alimañas salen cuando caen los rayos. Entonces, si hay... Si pone que no es extraño estos días ver mareas, insectos, ratas, cambiando sus haces por picadillo y Circus. Vale, esto... Picadillo y Circus es... Bueno, es una zona de Londres. Ah, soy imbécil. Y... Y nada. Esa noticia... Por no liarnos más... Esa noticia es un poco... Vamos, la... Centraros más en la otra. A ver, Lore. Ah, uno está... Sí, yo creo que... Que el doctor intentaría sabotear a este pequeño señor, pero... Pero para qué quería el cuerpo de alguien muy pequeño. Es decir... Si va a hacer... Si su idea es hacer nuevas piezas... No sé. ¿De qué le serviría el cuerpo de un... Del hombre más pequeño del mundo? 36 libras. Ah, no, eso es el cañón. Joder, ¿cómo estoy así? Sí, sí. Estamos de acuerdo ya. Ya, solo como pregunta. Si ahora mismo parásemos de jugar... ¿Nos daría para una sesión... Completa e intensa o sería muy poco? ¿Merece la pena terminar o...? Si queréis lo dejamos. Porque estáis... Si van a ser... Si van a ser 40 minutos... Quedarán dos escenas. Queda una escena y... Y después puede ser el desenlace. Si queréis lo dejamos. Nos vamos hablando y... La terminamos tranquilamente... Otro día. Si os va bien. Si queréis. Es que el problema es que más adelante... Va a ser muy complicado. Para mí al menos. Entonces... Yo diría tirar. Porque igualmente creo que mañana... La primera partida no iré. Es que iré diciéndoles que... Estoy demasiado hecho polvo. Bueno. Pues... A ver, vamos. Podemos acelerarlo un poco, ¿vale? Aunque yo en una hora tengo partida. Así que... Por favor. No, ya acabamos antes, yo creo. Vale, pues tenéis... Tenéis solo una pista, ¿vale? Que es... De una, sí. Vale, pues os movéis. Vamos a meterle pila ya. Venga, pues la visitáis. Vejáis hacia el colegio de cirujanos y llegáis a la zona, ¿de acuerdo? Es un edificio así clásico, con columnas, entráis y parece un club. Parece más un club inglés donde hay gente reunida. Vale. Ves, pues son todos médicos, cirujanos. Hay una zona de oficinas. Luego hay una pequeña puerta que va hacia... Hacia un... Hacia una zona de la parte trasera, ¿vale? Una zona que parece un poquito menos... Menos elegante. Entráis allí y los miran un poco extraños. Pero bueno, podéis moveros tranquilamente. Por la zona principal. Bien, ¿a quién buscamos? De verdad, ya me perdí, me mareé. O al chico. Claro. No olvidemos que el doctor tenía... Especie de cámara oculta. Seguramente tengo aquí contactos y amigos. Pero un saldí directamente puede ser peligroso. Quizás si simplemente mencionamos un trabajo, logremos el canal de los que no. No hay aquí un sector donde tengan los cuerpos. Porque dijeron que se lo mandaron para aquí. Pero el colarse así simplemente nos traería también problemas. Digo, en la casa no hubo tanto problema porque no había nadie. Pero aquí, con tanto testigo... ¿Puedes hacer averiguaciones? Sí, pero... Pero no, no usemos nuestros nombres. Ya nos conocen. No, no. Confundamos al enemigo. Vale, ves a un hombre de así corto, con un puro y una copa. Dice... ¿Tú eres el joven Tennyson? Hombre, ¿qué tal? Ahí se cayó el plan. Y fue nuestro plan. Sí, efectivamente, soy yo. ¿Tengo el gusto de conocerle? Claro, soy mi amigo de tu tío. ¿Qué haces por aquí? Bueno, he estado últimamente un poco alejado de Londres. Les presento al profesor Clayton, al inspector Howard Blake, y a mi... Detective. Oh, sí, disculpe. Te he llamado de una cosa distinta en el presentado. Y a mi asistenta, la señorita Laura Puglia. Un gusto. Madame, estamos aquí en plena labor investigativa. Espera, el doctor tiene... El profesor tiene cierta curiosidad por la ración de publicación de uno de sus doctores y nos hemos acercado aquí esta mañana para ver si podríamos encontrarle para que nos explicara un poco... Yo lo mira con cara de WTF y después como... Ah, sí, sí. ¿Qué? Confíenme. O sea, sí, confíenme. Sí, sí. Pues bienvenidos. Bienvenidos al colegio de cirujanos. Lamento lo de... Lamento lo de tu sobrino. Ya sé, te transmití mis condolencias a tu tío. Lamento profundamente. Estuvo... El cuerpo de tu sobrino lo pudimos examinar aquí. Aquí mismo, la verdad. Sí, fue el doctor Stapleton que se encargó de la autopsia y el tratamiento del cuerpo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente, un gran tipo. Sin embargo, tengo entendido que alguien más se hizo cargo, o al menos estuvo interesado durante el procedimiento. Y es a quien estamos buscando, el doctor Adrian Cross, si es de su conocimiento. Sí, por supuesto, lo conozco. Todo el mundo lo conoce por aquí. De hecho, se le prohibió el acceso al mortuorio. Por las teorías y sus... No estuvimos muy de acuerdo con él. Se le vetó el acceso al colegio. Y fue en concreto a la parte trasera, a la morgue. Así que no puede entrar. ¿Y quizás su asistente? No voluntariamente, desde luego. Pero... Sí. Y no me acuerdo... Nunca me acuerdo el nombre del pibe este. Es Moon Lamb. Era de cero. Es Moon Lamb. Es aquí, creo que ni pincha ni corta. No lo conozco. No, pero puede entrar. Si no lo conocen, si no está vetado. Aquí solo pueden entrar caballeros. Claro, tampoco creo que cualquiera pueda entrar. Sí, solamente aquellos que son cirujanos, supongo. No creo que una dependencia tan... De ser franco, entonces... ¿Cree que podríamos encontrar en algún lugar de aquí al doctor Cross? Creo que no vendría aquí por voluntad propia o por lo menos no querría encontrarse con nadie de nosotros, supongo, después de lo que... De haberle vetado el acceso aquí. Es una... Es una sabandija. Solo saldrá a coger... Solo saldrá a coger... Solo saldrá de su rotonera a coger... A coger el queso. Seguro que será así. Oiga, dígame, ¿están ahora muy ocupados? ¿Tienen mucho trabajo? ¿Veo aquí bastante tranquilidad y bastante jolgorio? Bueno, sí, ya sabe que esto es una excusa que va a quedar. Pero bueno, están trabajando ahí y hay un par de cuerpos reclamados en los que se está haciendo algún tipo de investigación. Vamos a hablar lo del pobre hombre este del circo. Ah, sí, habíamos leído algo. Algo relacionado. Algo relacionado con el cuerpo. Ciertamente, supongo que lo más interesante para ustedes era analizar parte de la deformidad que presentaba. Por supuesto, es una pieza... Me disculpa, una pieza digna de estudio. Y que pueda ofrecer mucha información sobre... Sobre la fisiología humana y sobre la anatomía. Es una pieza. Al ser... No ser de la ciudad, no tener familia... El cuerpo no ha sido reclamado. Ha sido una suerte realmente para la ciencia. Disculpar, pero dentro de lo que es la auténtica curiosidad de un hombre que ha estudiado las letras... ...que fascina la biología humana, sería posible... Sería posible si pudiese acompañarnos o dirigirnos a contemplar ese cuerpo... ...por puramente curiosidad y requisitos académicos. Una curiosidad para alguien de su alta cuna. Pero bueno, ya sabemos de las estentricidades... ...claro que sí. Vengan conmigo. Y os conduce hacia esa puerta que veíais... ...que da acceso a otra área del edificio. Os conduce por un pequeño pasillo. Muchas gracias, señor. Como me he dicho, eso es todo. Vale. Bueno, tenemos White. Vale. Thor White. Pues os conduce hacia... Por un pasillo, un corredor. Veis una puerta que aparece a un patio exterior. Un poquito más allá... ...una puerta... ...grande... ...que abre... ...y entráis en un... ...lo que... ...describiría como un depósito de cadáveres. Hay varias camillas... ...cuerpos tapados con sábanas. Bajo una de esas sábanas... ...una diminuta forma de... ...un cuerpo. Este es el área donde trabajamos. Ahí están... ...y aquí están nuestras piezas de estudio. ¿Qué le parece? Bueno, profesor Clayton... ...aquí tiene, tal como me pidió. Ve como yo siempre bromeo. Adelante, analiza y vuelvo. Yo me la quedo mirando con cara rara, tipo... ...el profesor de ciencias... ...el carajo... ...sí... ...claro... ...y lo miro... ...es desconfiado... ...y hago como que... ...saco un lápiz... ...y levanto la manta... ...vale... ...pues nada, ves el cadáver del pobre enano. La verdad es que no hace falta tener muchos conocimientos... ...para ver que... ...la zona del impacto de la cabeza... ...ha sido la causa de la... ...la muerte, pero no llama nada más la atención. Sí, sí, definitivamente estaba muerto. Claro. Bien. ¿Satisfecho su curiosidad? Desde luego que sí. Estoy... ...estoy intrigado. No le falta ninguna extremidad, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Estoy intrigado por este cuerpo. Eh... ...señor White... ...¿me podría usted presentar...? Verá, tengo también... ...cierto interés en una publicación que leí recientemente... ...eh... ...mientras digo esto... ...me acerco a White... ...eh... ...pongo mi mano en su hombro... ...y le voy... ...dirigiendo hacia la salida... ...para que... ...no preste atención en que... ...mis compañeros continúan... ...en la sala de... ...de... ...de... ...de anatomía... ...con el cuerpo. En cuanto él hace eso... ...yo empiezo a revisarle todos los bolsillos. Claro. Quiero hacer una... ...o sea, quiero llevármelo de allí. Vale. Irme yo con él. Vale, sin problema. Ok. Nada, el cuerpo está desnudo... ...no tiene ninguna pertenencia. No veis... No, no, no dejaron tampoco cerca nada. No necesito hacer tirada. No, no hace falta. No veis nada. No... ...es un cuerpo normal, desnudo, bajo la sábana. Nada raro. Falta nada. Ni un órgano. No tienen ellos... ...donde guardan las pertenencias... ...caso de que alguien las venga a reclamar... ...algún pariente o algo... ...que ya dijo que él no tenía, pero... Podría haber, pero... ...es irrelevante. No. Bueno, yo me he llevado a nuestro camarada... ...y me lo estoy alejando... ...para dejaros vía libre... ...a que estáis dentro. Una pregunta. Ya le han hecho lo que es este... ...la... ...ah, no se le llama. Bueno, cuando lo saben... ¿Ajá, eso? No. No, no, todavía no lo han... No la voy a hacer. Yo los miro todos. Yo no voy a hacer autopsias. Pero yo os digo que... ...que no... ...no... ...no llaman... ...no os llaman... ...a pesar de que no tenéis... ...suales. Bien. Mi plan es que ahora estáis dentro... ...buscad. Sí, yo quería... ...supongo que es tipo una morgue. Sí. Ir viendo los nombres... ...si reconozco algunos. Si es que tienen nombres. Yo te voy a lanzar a descubrir... ...solamente para ver si encuentro ahí... ...el tablón donde venga... ...el por qué... ...o lo que se dice de su muerte. Vale. Bien. Problema. Dispara. Yo quiero saber si entre los cadáveres hay... ...alguno que no suene. Nada. Nada, los cadáveres... ...hay uno ahí medio abierto... ...pero no suena... ...nos llama... Las etiquetas. ...los nombres, eso. No el cadáver en sí. Tampoco, tampoco... Ah, listo. ...es nada extraño. Bueno, sí que veis... ...encontráis una nota... ...que a lo mejor... ...unas pequeñas... ...en la camilla exactamente... ...con el nombre... ...y la causa de la muerte. Y en el de la no... ...pone el traumatismo... ...tefálico. Sí, sí, esto me parece lo más lógico. La verdad que no... ...pues nada, durante un rato entretienes al Dr. White... ...salís de la... ...salís otra vez a la sala principal. Habéis visto cómo es la morgue... ...y dónde está el cuerpo del enano. Yo le pregunto a... ...al... ...al... ...al Dr. White... ...el... ...señor... ...el Dr... ...cómo era el apellido del... ...el Dr. Adrián... ...este... ...tenía un estudio aquí, ¿verdad? Sí, estuvo hace tiempo... ...pero ya... ...lo que les he comentado... ...hace... ...lo que ya no... ...viene por aquí. Sí. Pero tenía un despacho aquí. No, no. No, aquí solo hay oficinas. No hay despachos. Ok, ¿y él tenía una oficina para él? No. No, es todo lo que pudiera haber. ...ha habido lo suyo aquí y ya no. ¿Y dónde... ...estaban... ...de que se llevara todo lo suyo? Pues lo desconozco. Supongo que todos lo haya... ...llevado a su... ¿Qué? Que no tienes por ahí. ¿Quién es por ahí? Ya, tranquilo. No entiendo. No se me ocurre qué hace. No sé. A mí me está empezando a doler la cabeza. O sea, es que... ...Cross podría ni estar aquí. Pero no tenemos nada. No, no sé si es... ...es que mi máster... ...mi máster... ...no, no cooperó en nada, no... ...se rompió la cabeza y ya está. No, tampoco se quebró mucho la cabeza, ¿eh? No sé, supongo que podemos tirar por ideas a ver qué se nos ocurre. Es que yo por eso decía lo del alumno, a ver, era alumno de algo y supongo que en algún momento lo habrá mandado, demandado, cuando tenía su despacho o algo. Es que, tipo, tráeme de la facultad al despacho, del despacho, pero nadie lo... Ha dicho que aquí no hay ningún despacho. Claro. No, ahora. Bueno, pero antes, que tampoco es ir a la... No, pero quizás podía haber entrado y quizás... A ver, nosotros no tenemos una foto para mostrar, pero quizás se hace pasar por otra persona y logra entrar o algo. Es lo único que se me había ocurrido, porque si el... Si Cross no va a aparecer... Porque no va a aparecer, porque lo estamos buscando. A ver, yo creo que Cross... ¿Por qué crees que no va a aparecer? Yo creo que Cross se encuentra aquí, pero estará escondido. Yo creo, yo creo. Que Cross tal vez vaya a venir aquí, pero más tarde que sea por la noche. Mira, lo que yo tengo así como en mente, pero no sé si estoy segura, es que, por ejemplo, tiene ya un cuerpo, que es el del niño. Y según las cartas, hay uno que es un cuerpo y el otro es un corazón. No sé si vayan a querer robarle el corazón a este enano. Igual, este... Puede que el Cross venga a este con sus rayos ahí, tumbe para de siempre. Con sus rayos láser. El cuerpo del niño que le contaba el corazón, el corazón... Eso, podríamos haber buscado si había algún símbolo... No, el enano está muerto y ya está. No, el enano no. No, no, el enano no. Dudo que se quieran robar el cadáver completo del enano, o sea, ellos ya tienen un cuerpo. Tiene sentido, tiene sentido. Yo decía así. Todavía no le han hecho la autopsia, entonces todavía no hay alguien que se pueda robar el corazón. ¿Os parece entonces buena idea esperarnos hasta la noche? Mira, con lo malvada que soy, sería capaz de abrirlo y quitarle el corazón y destruir el corazón. Podríamos haber dibujado el símbolo y que caiga un rayo o algo, que ya está. ¿Cuál es vuestro plan entonces? Nunca vas a apuntarme a tantas partidas en el enano. No, se me ocurre eso, esperar hasta la noche. ¿Vale? ¿Os parece buen plan? Yo le preguntaría nada más al doctor que estaba ahí que si en algún momento van a hacer la autopsia. Claro, ¿a qué hora y eso? Están programadas. Supongo que lo haremos mañana, será mañana. De momento el cuerpo está... Es esta noche, vamos a esperar. Vale, ¿cómo hacéis exactamente? Claro, os podríamos avisar y que vengan a... Y ya está. Sí, yo iba a despedirnos, meternos en el coche, irnos un poco apartados, o a la casa mismo, y esperar hasta la noche y entonces volvemos. Yo diría, le avisas a la policía, que vigiles el cuerpo y ya está. Ajá. No, incluso... Pero supongo que nosotros tenemos que detener a Kroos, no a la policía. Es que no sé, la policía está completamente fuera de esto porque no le podemos decir nada de lo que hemos descubierto. Sí, no le podemos decir, un tipo está tirando rayos. No, claro. Ah, ¿no? Tráeme otro insecto. Además, admitiríamos haber cometido allanamiento de morada. Claro. No, no, porque tranquilamente podríamos haber encontrado todo eso en el despacho. No hay despacho. Donde estaba el alumno. Mira, lo que a mí se me ocurre... ¿De la universidad? Pero es que, si todavía ya es tarde, ya prontamente va a anochecer, supongo. No sé, ¿qué hora estamos más o menos? Las tres y media de la madrugada. Bueno. Aquí son las ocho de la noche, así que no es tan tarde. Aquí, a las diez y media. No, lo que se me ocurre es que podemos, por ejemplo, vigilar la zona. No creo que se esperen hasta que hagan la autopsia. Seguramente van a querer rogar el cadáver antes. O podemos ir al patio trasero, como pone ahí. ¿Podemos estar cerca vigilando la zona? Pero para ver o alertarnos, si ya es tan cerca, podríamos dejar los símbolos dibujados en diferentes partes. ¿Qué símbolos? O sea, el símbolo arcano... ¿Qué quieres zumbar a mí? ¿Dibujarlo en...? No, pero es que no es para mandar así rayos, sino que simplemente, si ellos van a llegar ahí, seguramente van a llevar los insectos. Entonces, al momento en que uno de los insectos llegue a uno de los símbolos... Eso es lo que yo decía. Vamos a ver que ya es tan cerca. Entonces, es más fácil el poder tratar de hacer un plan para detenerlos. Eso es lo que nos va a dejar ver que ya están en ese lugar. Es una buena idea, sí, me parece. Sí, ciertamente. Es lo que les decía. De ir dibujando los símbolos. Excelente idea, Mina. Qué bueno que eso no se te ocurrió a ti. A mí no se me había ocurrido. A mí tampoco, yo lo pasé por alto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué vas a hacer? Mira, alrededor del lugar, vamos a dejar los símbolos, así que estratégicamente, no van a ser muchos, no va a ser uno que otro para, principalmente por donde están las salidas y entradas. Vale. Para que si en algún momento llegan por el, lo que es el cadáver, al llegar, pues seguramente van a usar los insectos. Entonces, el insecto va a llegar primero al símbolo que esté por ahí. Y entonces va a lanzar un rayo. Al lanzar el rayo, nosotros ya sabemos que están en la zona. Y si vemos hacia qué lugar se dirige el rayo, vamos a saber que ellos están entrando por ese lugar. Vale. Vale, muy bien. Entonces, ¿dónde os ponéis? Entonces, vale, pues preparáis. A medida que anochece, preparáis los símbolos en esas zonas de acceso que veis aquí. Supongo que aquí y aquí. Esta es la morgue, ¿vale? Donde habéis visto. Vale, pues situáis los símbolos por aquí. Y aquí, ¿no? Vale. ¿Y qué os quedáis? ¿Apartados? ¿En otra calle o...? En el coche. Yo sí, en otra calle. Ahí, como, jugando a mi pipa y leyendo el periódico como si nada fuera conmigo. Vale, pues pasan... Vale, esperáis. Hace de noche, la tormenta sigue. Ayúdenme en el chat al que a este plan le gusta un montón. Yo cada vez que hablé, cada vez que hablé no me dieron pelota, entonces yo no hablo más, chicos. Hay gente viendo, no soy una de mía todavía. Vale, pues... Pues bien, os esperáis y... Nada, se hace de noche. Entrada la noche... Veis pasar un carro, ¿de acuerdo? Un carro de mercancías con dos individuos dentro que se detienen delante de la verja. Howard Blake. Tú una de esas figuras la has visto antes. Esas figuras bajan del coche y cuando las ves andando, andan de una forma rara. Como con espasmos. Y se dirigen hacia dentro del patio trasero. Hacia una de las puertas. Y no salten rayos todavía, ¿verdad? Mientras están... Veis que están intentando forzar la puerta. Cae un rayo en esa zona. De acuerdo a cómo habéis planeado. Los dos tipos salen disparados. Y quedan tendidos en el suelo. El carro está aparcado justo delante de... De la verja. ¿Qué hacéis? Me acercó a donde están esos tipos. Meto mi mano a la gabardina. Y sostengo la pistola, pero sin sacarla. Y me voy a acercar sigilosamente a sus... Vale. De momento no se mueven. Están inertes. Y a medida que te acercas a uno de ellos, ves... Ves que esas caras no son normales. Están totalmente pálidas. Tienen restos amoratados en el cuello. Pero lo que más te llama la atención es su boca. Su boca, sus labios... Están... Cosidos. Este... Quedó más o menos oculto, esperando que lleguen los demás. ¿Qué hacéis los demás? Yo me... Me acerco con él. Yo voy a inspeccionar lo que viene en el carruaje de donde ellos proceden. Así que te voy a lanzar a descubrir. Vale. ¿Quieres forzar tirada? Sí, yo creo que sí voy a forzar tirada. ¿Vuelvo a tirar o nada más? Sí, vuelvo a tirar, sí. Ahora sí. Justo. Vale, pues enseguida identificas en el carro... Hay unos símbolos, una especie de grabado que pone una empresa, una pequeña empresa, una pequeña comercio de harinas. De hecho, dentro del carruaje ves unos sacos de harina. Y pone Molino Robinson. Harinas, Molino Robinson. Ok. Tengo... Bueno, voy a agarrar y voy a tratar de romper los sacos para ver si realmente tienen harina o traen otra cosa. Sí, hay harina. Pero al apartar los sacos ves instrumentos de palas, picos, para cavar los de tierra. Esto sí es traer. Yo veo como esta señorita hacia el carruaje donde vinieron estos... Y yo voy, yo la sigo, yo voy con ella. Me meto en el carro también por si necesitas asisten. Y también para... Pero no estábamos con... No estábamos atendiendo a los cuerpos. Los que habían recibido el impacto del rayo. Sí, tú estabas, Howard, tú estabas con los cuerpos, ¿de acuerdo? Que de momento están móviles en el suelo, ¿vale? Donde ha caído el rayo. Y la obra está investigando... A veces se me corta así, pate. Y Clayton y Tennyson, ¿qué estabais haciendo? Yo he dicho que estaba con Blake atendiendo a... Vale. Vale, pues nada, los cuerpos siguen sin mover. Empiezan a... A tener algunos espasmos. Empiezan a moverse un poco. Caballeros, tense prisa. Estos dos van a despertar. Será mejor que les atemos para entonces. Claro, claro. Llevámoslos adentro. Vale. ¿Os inmovilizáis? Vale, pues nada, no... Siguen haciendo espasmos, pero no... No se despiertan. Entramos dentro para evitar miradas. Vale, la puerta la tenías medio y medio... La puerta está ya medio cedida, ya había medio abierta. Los metéis sin problemas. Se quedan los cuerpos ahí, medio inerte. ¿Qué hacéis ahora? ¿Podemos tirar buscar para registrarles? Bien, no hace falta. ¿Qué diréis? No llevan nada. Ya, la ropa y nada más. No reconocemos la cara, ¿no? Ni nada. Howard sí que reconoce a uno de ellos. ¿Cuál? ¿A cuál? Es que, Dios mío, se me corta feísimo. Uno de los dos. Uno de los dos lo reconoce. Y es lo que lo habías visto antes. O sea, lo has visto varias veces y lo creíste ver hace poco. Después de saber que había muerto. Ah, en tu trasfondo. Se le corta, dice. Quizá no te ha oído. Es muy tarde para tener problemas de audio ahora. Ya. ¿Queréis que lo dejemos, chicos? No. Se ha avanzado bastante, ¿eh? Es que si lo dejamos... Es que va a pasar mucho tiempo y se nos va a olvidar. Y total, para diez minutillos luego... Cago en la hostia. Esto se acaba. Cago en todo. Hola, hola. Hola. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, sí. Vale, venga. Los tenéis. Los tenéis inmovilizados, ¿vale? Ajá. Reconozco al... Al tipo ese. Al que... Al que mandé a la horca, ¿verdad? Exacto. Eso es. Pues... Pues sí. ¿Al que mandó a la horca? Sí. ¿Un criminal fallecido? Me... Este... Abro los ojos de... Abro los ojos de par en par. Doy unos pasos hacia atrás y digo... Pero... No, no puede ser. No. Él está muerto. Señalo al... Al tipo que conozco. Tranquilícese. Puede ser que... Que simplemente se... Se parezca mucho. Está muerto. Yo lo vi morir. Tranquilícese. No... Seguro que existe alguna explicación lógica. Será... No... Si... Cayó de la horca. Lo... Era un criminal. Lo atrapé. ¿Qué está haciendo aquí? No... No entiendo. Muy bien. Interroguémoslo. Tenemos que saber qué demonios está pasando. Tienen las bocas cosidas. No creo que vayan a... A poder ser interrogados. Tienen las bocas cosidas, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Tienen las... Bocas cosidas. Estos... Estos deben de ser los... Los peones de Kross. Quizás. Cos que le hacían el trabajo sucio. Y si... Seguramente después de coger al enano iban a ir a su guarida. Exacto. Vale. Tengo una... Y si lo seguimos. Exacto. Tengo un plan de la hostia. Les desatamos. Claro. Les desatamos, les dejamos ahí, nos escondemos y... Y lo seguimos. Y ellos no van a recor... Si son zombies no van a enterarse bien de... Claro. Podemos fingir que simplemente el rayo fue un accidente y... Y si... Y esperar a que no... Que no vayan a molestarse. Y vayan a ir a su destino. Entonces podremos seguirles y encontrar... El... El secreto... La guarida de Kross. De acuerdo. ¿Hacéis eso? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale, pues... Pues bien. Efectivamente, os vais. Os escondéis. Y como autómatas, como... Cuerpos... Sin cerebro... A cabo de un rato, sus cuerpos empiezan a reaccionar... Y... Y... Desaparecen hacia adentro del edificio. Saliendo al poco rato con... Con el cadáver del enano. Se dirigen hacia la carreta de nuevo. Suben el cuerpo. Se suben a la carreta. Y la carreta se pone en marcha. Rápido, vamos con Harry. El pobre Harry está que no aguanta con su vida. Está ganando el sueldo, eh. Sí, sí, sí. Harry no está haciendo preguntas, eh. Ninguno. Pues... Verdad. Pero que se joda. Que se joda Harry. Creo que fue en el barrio de Lopio. Se escapó un momento y... Ya sé. Harry. Vale, pues... Siga esa carreta. Rápido. Pero... Hágalo con Sigido. Que lo sepa que vamos detrás. Vale, pues seguí... Cuando vamos... Cuando vamos en la... Cuando vamos en la carreta... Te voy comentando aquí a mis compañeros. Quizás... El... Quizás el doctor Adrián experimentó con... Con... Con ese... Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Perdón, qué? Busqui. Es que no sé qué tratas de decir. Que se te guarda un poco. Yo mientras les voy a preguntar... Es decir, como... ¿Qué fue lo que encontraron allá adentro con ellos? Parece ser que... Esos dos cuerpos eran... Cadáveres. Sí. Cadáveres. Blake reconoció a uno de ellos como... Bueno, cuéntelo usted. Se llamaba... J... J... No sé por qué decirlo, perdón. Criminal. Lo... Lo ahorcaron. Además... Sus bocas estaban... Cosidas. Pensamos en interrogarlas. Ok, cuando dice... Sus bocas estaban coincidas... Voy a tener... Como que un pequeño escalofrío. Y les voy a preguntar... ¿De casualidad le habrán... Cortado los hilos de la boca? No, no lo pensamos. Se me ocurrió la idea de seguirles antes de... De pensar en... En tocarles y causarles algún daño permanente. No quería que nos descubrieran. Obviamente... No, no estaba ahí. Salís de Londres... En la plaza de Blayce... Salís a unas pequeñas colinas... Han puesto un buen rato de viaje... Vislumbráis... La tormenta... Está azotando fuerte... Y os llama mucho la atención... La cantidad de rayos que se están formando... En torno a una estructura... Y enseguida distinguís como un molino... A lo alto de una... De una colina. Es el sitio donde se dirige la carreta... Y al cabo de un rato... Entre la niebla... Eh... Veréis de vista... La carreta. Que seguís. Seguís avanzando... Y os estáis aproximando a... A... Los rayos no paran de... 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 Los lámbagos no paran de... De formarse encima de... De... Cuando veo el molino... Les voy a decir lo que encontré en la carreta... Parece que ellos... De por sí venían del... ¿Qué me habías dicho? Que eran... El molino qué? ¿Cómo se me dice? Roison. ¿Cómo se me dice? Arinera. Roison. Arinera Roison. Es lo que les digo... Parece que vienen de la arinera Roison... Y parece que estaban en lo cierto... Pensaba que la carreta la habían robado. Hmm... Vale, yo no... Quizás... Quizás en el exterior del... Del... Estáis a unos... Unos cincuenta metros... O cien metros del molino... ¿Crees que este será el final del día? No lo sé... No lo sé... Pero si hubiera sido eso... Le hubiera pedido a mi jefe un aumento... Y me quedo viendo graciosamente al señor... Jajaja... 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 Yo le... Le digo... Dios así lo quiera... Vale... Vale... Pues estáis ante el molino... ¿Qué hacéis? Nos bajamos... De la carreta... Y... Y... Yo... Procedamos con total discreción... Y... Supongo... Este... Entramos al molino... Jajaja... Vale... Entráis... De... Entráis la puerta... La puerta está abierta... De acuerdo... El molino debe tener unas... Tres plantas... Dos plantas pequeñas... Y una superior... Alta... Que podéis ver desde fuera... Vienen cayendo rayos... Continuamente... Algún rayo... Cae en lo alto... De... De... Del molino... No veis nada... Desde fuera... Más... En la parte de más... Eh... No... No nos han visto entrar... No... No hay nadie fuera... Ni os han visto... Ni parece que haya ningún... Está bien... Pues nada... Sí... Entráis en la... Sí... En la estancia... Entráis en la estancia... Y la sala de... La sala baja está llena de... De sacos... Como el que habéis visto en la carreta... Con la misma... Eh... Marca... Está todo muy oscuro... Muy abandonado... Y... Por todas partes... Por las paredes... Por los suelos... Veis... Esos... Esos insectos... Y hay unas escaleras que suben hacia arriba... Bueno... Si en algún momento necesitamos atacar a alguien... Es cuestión de lanzarlo en símbolo... Yo... Yo... Yo este... Yo voy... La... Con... Agarrado de la pistola... Aquí sólo él tiene arma... No es... Habéis preocupado de buscarla... Tampoco... Jajaja... Jajaja... Claramente... ¿Qué haces? Pues ahora ya... Eh... Si... Se que había una cosa para subir... ¿Verdad? Si... Que... Que salga ya... Jajajaja... Pues venga... Claro... Hacia arriba... O sea... Subís... Pero... Pero... la primera planta veis pues una especie de biblioteca improvisada llena de pizarras con fórmulas extrañas y tal un pequeño dormitorio improvisado también escaleras siguen subiendo subís y hay unas escaleras de madera que suben y hay una trampilla y al abrir la trampilla veis lo que parece un gigantesco laboratorio improvisado dentro del molín está todo lleno de matraces de frascos con líquidos crujeantes y hay como tres gigantescas artilugios son baterías de las que salen unos cables hacia la parte del techo seguís los cables con la vista cuando miráis hacia arriba veis algo es un gigantesco amasijo de carne formando una especie de cuadrado de círculo está conectado con esos cables esos cables salen hacia el exterior también y veis como los de electricidad suben y bajan de esas baterías a ese amasijo de carne lo veis palpitante podéis distinguir ahí hay brazos hay caras hay órganos están vivos que palpitan y que se mueve y en el centro de ese círculo que formado por todos esos órganos hay como una especie se está formando como una especie de nube de remolino de resplandor una especie de nube eléctrica justo dentro de eso podéis ver una figura arriba que está como organizando todo lo identificas perfectamente como el ayudante de coroset mundo y de repente al veros dice ahí está profesor son ellos y entonces de detrás de las mesas dibujando en el suelo el bravado que ya conocéis se hierve una persona totalmente desfigurada gigantesca una piel muy extraña una cara monstruosa que os mira sonriente os dice bienvenidos caballeros van a ser ustedes testigos de su llegada van a tener el privilegio de ver la llegada de su llegada lo miro con lo miro con total terror marcado en mi cara y le y le digo las tiradas de locura claro claro ya sé lo que es ver un primigenio si lo entiendo estamos tardando la verdad estamos obviando muchas cosas vale estamos acordando a tope ok yo le grito monstruo abominación depravado donde está donde está el hijo donde está el chico que hiciste con su cuerpo se sonríe y mira hacia arriba hacia ese portal portal de carne está ese artilugio cabrón y te vuelve a mirar tú miras hacia arriba y ves tú sabes hijo de órgano ves una pequeña trozo de cara con un mechón rubio un ojo que parpadea y del que cae una lágrima que identificas perfectamente caigo de rodillas y no puedo parar de mirar al ojo alzo la mano como intentando alcanzarle la mano temblorosa casi al borde del colapso apenas puedo pronunciar un par de sonidos y desde luego ninguno parado clayton laura que hacéis es como que veo que un lado veo el otro al mismo tiempo es como que me da cierto nervio de lo que está pasando pero... no se me ocurre como agarrar y detenerse a mate está un poco desaparecido creo que se ha dormido no creo es tan tarde allí ah no está escribiendo vaya vale chicos pues pues yo le apunto con la pistola y le digo para lo que estás haciendo cualquier cosa que estés haciendo en este mismo momento vale pues no ya no se puede no se puede detener ya está aquí que lo pares te digo o te disparo y se empieza a reír eh me habías dicho que todo estaba conectado en cables no? si ok pues mira quizás esto signifique suicidio de mi personaje pero lo que voy a hacer es ir a tratar de desconectar los cables jalándolo vale pues te acercas eh quieres hacer desconectar los cables mhm vale pues cuando los tocas una corriente empieza a arrancar todo tu cuerpo haces eh un esfuerzo heroico pero consigues consigues arrancarlo y la la el aparato el aparato el aparataje se desconecta y Adrian Cruz empieza a lanzar un grito no no y se y se lanza se lanza hacia vosotros le le disparo le dispara si a Adrian moverse algo despierta en mi y de igual manera gritando corro hacia el para empujar para aplacarle empujarle no no pretendo mas que herirle con la fuerza de mi cuerpo que es todo lo que tengo ahora mismo vale lo disparo pues adelante si si pues disparas eh Howard con que? te has disparado con la pistola no? o que tira? eh tira arma de fuego mmm arma pistola chispas ahí lo tiras muy cerca tienes dado de bonificación como? tira con el lado negro tira con el lado negro ok vale le das tira dos lados de 6 tira dos lados de 6 un daño que tienes por la pistola un dado de 10 vale le das un disparo eh le haces eh cae hacia atrás y cae contra las eh contra los matraces de acuerdo? contra todos los hay unos mecheros encendidos y todo empieza a prenderse fuego y ya esos 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 caen sobre el y empieza a arder ahhh le señor señor Tennyson vámonos ya estaba corriendo cuando eso empezó a subir así que salto encima de de cross y comienzo a a golpearle a pegarle muñeca al punto del juego completamente pegado con la con la rabia en la locura vale le empiezas a pegar eh le empieza a quemarse empieza a revolverse tus brazos empiezan también a quemarse momento en el que te apartas a intentar apagarlo y el fuego empieza a extenderse a toda velocidad Laura ha quedado eh electrocutada totalmente con las baterías pero ha detenido esa nube que se estaba formando en ese dentro de ese portal se ha detenido el fuego se está extendiendo a toda velocidad hola hola intento apagarlo y cual supongo que el dolor puede hacerme recobrar parte de de la consciencia y volver de las corretas vale pues tiradme destreza para ver me repites Laura donde estaba si me acuerdo pues estoy murió por la palla vaya vaya pues al menos yo voy donde Laura y voy a coger su cuerpo si claro te queda suerte vale bien pues logras 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 alcanzar la 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 trampilla en el momento que todo empieza a arder y empieza a caerse a trozos Howard tú vas a tener que hacer dos tiradas pero menos de destreza para empezar a coger bueno con una T vale con una T vale con una T vale con una T vale correctamente consigues eh eh un poco evitando todo todavía la intensidad que hay coges el cuerpo sin vida de Laura y y logras eh arrastrar hasta la trampilla justo en el momento en que una viga enorme ardiendo eh cae Puedes ver los gritos de Adrián Cross y de Edmund Lama ahí arriba también, tras el molino enseguida empieza a arder descontroladamente. Alcanzáis la puerta de abajo, la puerta de la planta baja y salís al exterior para ver todo el espectáculo del inmenso incendio que está poblando todo el molino. Y a medida que eso, veis que la tormenta empieza a amaginar. Nada, Harry aparece y subís al carro heridos, maltrechos. Sí, sí. ¿Ves como él estaba con la mirada perdida? No lo sé. No lo sé. Se pone, se pone las manos en la frente y dice así. Un mundo me crece. La tormenta empieza a amaginar y se forma, claro, por primera vez en muchos días. Y podéis ver dibujado en el cielo, apenas esfumándose, un gigantesco ojo. Os parece ver, una especie de espejismo, un gigantesco ojo. Que mira con rabia hacia la tierra, hacia el suelo. Y como poco a poco se difuye. Y con esto, acabamos la partida de forma atropellada y lo hemos jodido. La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho la verdad la partida. Lamentablemente tuvimos que acelerarla. No, sí, sí. Pero yo... Si no estáis perdido todo, todo que tenía preparado. Es que eres para dos sesiones, la verdad. Es que ha sido poco y es densa. Por ejemplo, tenías de mapilla todo, de molino. Yo me excuso y me tengo que ir. La venden para one shot, pero es demasiado larga. Qué bonito está lo del molino. Bueno chicos, pues nada, lamento el cálculo de tiempo y eso. Espero que por lo menos hayáis pasado un rato. O sea, a ver, sí que podríamos... Es que sí que podríamos haber hecho dos, pero es que... Ya, sí, que era... Es que yo me voy en dos días y ya está. Yo no vuelvo. Ya hay una partida que le hemos echado atrás. Es que iba a ser imposible y quedando tan poco. No es lo que tal. Pero ya... Sí, o sea, sí, no disfrutamos las experiencias completas, pero sí. Ya, sí, un poco atropellado. De hecho, creo que a alguien se nos ha ido un poco cabreado, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque hablé, hablé, hablé y ni me dieron... Entonces es como que, bueno, no digo más nada. De total. Joder, pero... La cosa es de divertirnos todos y eso... No te hemos escuchado porque estamos... Yo estoy en mi cabeza pensando morirme ya a estas horas. Es que estábamos ya muy bloqueados, la verdad. Sí, es que... Pero por eso tiré tres planes. Tres planes de que empezamos a estar bloqueados y... Ni bola. Y es más, porque me acabo de avivar... Si yo no estoy mal... Si yo no estoy mal...